José Madero, bienvenido de vuelta al Podcast Creativo. Ok, yo no merezco que tenemos un invitado muy especial. No, 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 mi propósito, yo tengo dos propósitos de este año, güey. El primero es cambiar mi cara de foto, que no me gusta. ¿Tu cara de foto? Mi cara de foto. O sea, que siempre que me tomo una foto tengo una cara. Ah. Esa cara de foto no me gusta. Como en los funcos que tienes ahí. Como en los funcos. Esa cara de foto, pero específicamente. ¿Ah, sí? Sí, como muy serio. Y la segunda es quitar el intro del Podcast Creativo. Bueno. Y empezar así a la conversación, güey. Es como cuando estás hablando con alguien, no es como que dice, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta conversación. Vamos a empezar a hablar. Hay bandita que cuando te saluda, se contesta a sí mismo. Ajá. Cuando, Roberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te ha pasado con eso, Raza? ¿No mames? No sé, siento que tiene mucho en la cabeza. ¿Con quién hablas, pinchato? ¿En una institución psiquiátrica, güey? No, no, no. Gente común y corriente como tú. Tiene conversaciones con sí misma. Sí, pero sí. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Es que sí, sí es muy redundante, la neta, empezar. Es necesario para ciertos casos, porque hay veces en donde una persona realmente no está bien y en esos casos sí te salva el cómo estás. O sea, alguien le puede estar llevando la verga, alguien puede estar en una crisis, alguien pudo haber pasado por un evento traumático y esa parte que le agregamos a las conversaciones que casi siempre no funciona, ahí sí funciona. No, pero siempre hay o llamadas o pláticas que tienen ese objetivo y se nota luego cuando está ese objetivo. O sea, si yo sé que a ti te está cargando la chingada, yo te hablo y por el tono de mi voz y tú vas a saber que eso, oye, ¿cómo te digo con ese pedo? ¿Cómo estás, güey? Sí, sí. O sea, es diferente eso a, ¿qué onda, Robert? ¿Cómo estás? Robert, ¿por qué te dije Robert? Robert. ¿Qué onda mi Robbie? ¿Cómo estás? No, estoy diciendo, no quiero saber si estás teniendo problemas con tu pareja o... No, pero... Y prendo una puerta. Se acaba de meter un tiro mi hermano, güey, o sea, algo así que a la verga, pues ya todos no estás bien. En ese tipo de situaciones extremas, el cómo estás... Pero estás... Pero estás dispuesto a compartir que tu hermano se suicidó conmigo que te vengo a vender un servicio fiscal, de estrategia fiscal. ¿Qué onda mi Robbie? ¿Cómo has estado? Hombre, carnal, fíjate que... Pues yo creo que entender... La hermana se ha visto negra. La persona que está vendiendo el servicio fiscal entendería que no es el momento para ofrecer el servicio fiscal. Diría que a la verga, no sabes qué, lo que yo te voy a decir es una pendejada, ignóralo. Entonces me estás diciendo que es una gran estrategia para zafarte de alguna... De algo que tú piensas que te están vendiendo algo. Sí, claro. ¿Qué onda mi carnal? Oye, este... Fíjate que te vengo a ofrecer algo. ¿Cómo has estado? Hombre, carnal. Sí, güey. De que ayer... Este... Se murió mi perro. No sé, no quise jugar con de que se me ahogó un hijo o algo así, ¿no? Sí, es que son temas muy fuertes. Entonces mejor... Yo por eso tiré al hermano porque no tengo hermanos, güey. Tengo hermanos. No tengo perros, no tengo hijos. Entonces, ¿puedo ahogar hijos? Puedes ahogar hijos, güey. Bueno, o sea, tengo luz verde para ahogar hijos. Yo tengo luz verde para ahogar hijos. Pero está de la verga. O sea, es lo peor que te puede pasar, que se te ahogó un hijo. Quiero imaginar que sí, pero como... Por eso me detuve. Por eso me detuve al tirar el ejemplo de... Entonces dije, pues se me muere un perro. Fíjate que yo sé que para algunas personas que tienen perros puede ser algo muy doloroso. No tengo perros que se me mueran. Entonces, por eso, pues como una mascota no la quiero equiparar a un hijo. Sí, yo el lunes grabé con... Hace tantito para acá, güey, que estás tapando un poco mi cámara. Bueno, el lunes grabé con Ricardo Salinas y tenía desde... Tenía como 10 meses sin grabar, güey. Y llegué y el güey como que me empezó a madrear y me empezó a decirle que qué bueno que te cortaste el chongo. Y como que le empieza a hablar porque tiene como un grupo de empresarios que lo acompañan o que estaban también la vez pasada que grabamos. Y les empieza a decirle que alguien tiene que decirle a estos jóvenes cuando se ven de la chingada. Como que empieza a madrear mi look. Y ya, pues yo como que le sigo la madreada. Y me pregunta, oye, güey, pues ¿hace cuánto fue la última vez que grabamos? Y le digo, como 9, 10 meses. Y le dije, de hecho, me acuerdo muy cabrón de cuando grabé contigo porque fue una sensación agridulce. Porque saliendo de ese episodio se murió mi perro. Eso dijo él. No, eso dije yo. O sea, le dije eso. Y me acuerdo, digo, nunca se me había muerto un perro. Y ese perro estuvo conmigo como 15 años. Y sí se siente culero. Ahora, la neta, no es como que lo quería tanto. O sea, no es como que iba por la vida enseñando a mi perro. Ni tampoco era muy cercano a mi perro. Sin embargo, es una constante en tu vida. Y, por ejemplo. Imagínate, una constante súmale cariño o amor. No mames. O sea, sí lo quería, pero no lo quería tanto. De hecho, le escribí una lejía a mi perro cuando se murió, güey. Hablaba de eso, de que, güey, al chile, pues no te peleé tanto. Me caías bien. Pero, pues, tampoco era. O sea, no éramos, no dormíamos juntos. No, no, o sea, no era tan. Yo nunca lo traté como un hijo. Suponiendo que el perro sabe español. Suponiendo que el perro sabe español, sí, sí, sí. Y que su espíritu está volando escuchándote mientras le dices eso. Sí, digo, entiendo que el escribirle una carta de despedida es algo más para mí que para el perro. Sí, es un acto egoísta, la verdad. Un acto egoísta. Pero sí se siente culero, güey. Eso que yo no era tan cercano a mi perro. Y como que subestimé mucho su pérdida porque ya los últimos meses ya se veía que se iba a morir. La verdad es que ya no escuchaba, ya está todo flaco. Y cuando murió, sí sientes un vacío, güey. Y luego lo cremaron y hay como una, pues como un envase en donde están sus cenizas que le escriben mal el nombre. Se llamaba Memphis y mi mamá lo escribió Memphis. Le dije, ¿cómo, mamá? Y me dice, ah, no, pues yo toda la vida le dije Memphis. Y en su placa decía Memphis. Total, está mal escrito su nombre ahí en donde yacen sus restos. Pues a ver si no regresa el perro de la muerte en forma de espíritu. Tal vez, güey. Pero no, mira, nunca, sí tuve un perro cuando, cuando era niño. Y estaba en casa de mi papá y yo no vivía en casa de mi papá. Yo pasaba en casa de mi papá normalmente fines de semana. Y casi no lo veía. Y era un pastor belga, de nombre Nike. 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 N-I. N-I-K-E, como los tenis. Pero ¿por qué no le decían Nike? Porque fíjate que eso es, eso es un tema. A mí me molesta mucho ese tema. El de Nike contra Nike. Es que creo que nadie sabe. No, yo creo que el que, el que lo nombró sí sabe. Sí. Pero es como un debate que no acaba. Porque, pues yo toda mi vida le dije a la marca Nike. De repente hubo un momento donde no es Nike. Y dije, bueno, me voy a forzar a decir Nike. No, me compré unos Nike. Nike, güey, ¿cómo que Nike? Entonces ya ni sé. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a regresar a mis raíces. Sí, no, a ver. Nike. Yo, yo me llamo Roberto. Y mi nombre no tiene ningún acento. Si por mis huevos empiezo a decir que mi nombre se pronuncia Roberto. Pues no tengo razón, güey. Por más que sea mi nombre, no tengo derecho a cambiar la pronunciación. Porque no es algo que está en mi poder. Nike. ¿Quieres entrar en ese tema? Fonéticamente. ¿De cambiar el lenguaje? No, no, no. Estoy hablando, vamos a ver. Si me pusiera Roberto y me cambiara con el acento en la O. Estoy de acuerdo. Entonces me tendría que cambiar el nombre. A como está escrito mi nombre ahorita, me llamo Roberto, no Roberto. Nike se debería pronunciar a como yo tengo entendido las reglas fonéticas, gramaticales, no sé qué sean del inglés. Se debería pronunciar Nike, como Spike. Pero por sus huevos se lo cambiaron a Nike y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quién, quién? Los dueños. ¿Sí? O sea, los dueños dijeron es Nike. Según yo si vamos a buscar. Porque hay algunos apellidos en Estados Unidos o en el idioma anglosajón. Sí, Nike, mira. No, no, que qué es. Ahí está Nike. Ah, esto es para practicar. Nike. Good job. Ahí está, güey. Bueno, entonces estamos malos al decir Nike. No, ellos están malos al querer. Porque si quisieran que se llamara Nike, lo cambiaría en esta pronunciación. Te decía, hay algunos apellidos. Beneky. Y se escribe Beneké. Sí, pero Beneky se escribe con doble A al final, ¿no? No. Tengo un ejemplo aquí en mi cabeza, pero está muy tonto de mi parte sacar un ejemplo de una serie de televisión. Échalo, güey. Pero no recuerdo, la pido bien. Pero hay un personaje en Breaking Bad que es como el jefe de la oficina de la esposa de Walter White. Ok. El que queda así como que paralítico, parapléjico. ¿No te acuerdas? El que está encierradas. No, no, no. El jefe de la oficina, que hace ahí unas tranzas con dinero y... ¿Estás hablando de Breaking Bad o de Better Call Saul? De Breaking Bad. Ah, sí. No, no. La esposa de Skyler, la esposa de Skyler tiene un jefe que se llama Ted. Ah, ok, Ted. Sí, sí, sí. Busca Ted Beneky, ese es. Ted Beneky. ¿Y cómo se...? Pero a ver, Beneky es diferente a Nike. No, según yo, al ser una... Nike tiene dos sílabas. Beneky tiene tres. Pero acaba con K-E. Benek. Sí, pero... Benek. No estamos hablando de... Ay, ya me acordé de este vato. Según yo, al ser una palabra que tiene tres sílabas, son diferentes las reglas que aplican para la sílaba tónica, que es lo que acabamos enfatizando. Nike, su sílaba tónica es la primera. Nike debería ser la segunda. Pero por ser de dos sílabas, como yo tengo entendido, es Nike, Spike, todos esos son... Entiendo el Spike, empiezo el Spike. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, fake. Nada más se me ocurrió esta excepción. Ya, pero bueno, esos son tres letras total. X, no sé más. Tu perro se llamaba Nike. Mi perro se llamaba Nike. Lo veía, pues, muy poco, básicamente, cada fin de semana. Y un día llegué, casi mi papá, y... No, se escapó. No, mami. Yo tenía que unos 10 años y un poco más, 11, si es que, y hasta la fecha no me aceptan que lo regalaron o algo hicieron. Hasta la fecha no te han dicho que realmente pasó. No, se escapó, se escapó, se escapó. Ya. Y como que mi papá como que se ríe. Y yo de que, ya, o sea, ya me vale madre. Me dolió en el momento. Sí. Pero después de ahí no he querido y no he tenido ninguna mascota de ningún tipo. Y supongo que se te muera un perro después de 15 años, por más no cercano que hayas sido, ha de ser doloroso. Digo, sin querer equiparar con la pérdida de un hijo. No, claro, no. Por supuesto que no. Yo no lloré la muerte de mi perro. Me dolió y cuando, cuando regresa a casa, pues, se siente un vacío y ves el lugar en donde se acostaba. Y son esos detalles que, que en el día a día no notabas. O sea, hay, por ejemplo, hay ciertos ruidos que, 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 por ejemplo, en Courier Enthusiasm le dicen ruidos de casa. Que yo se los atribuía mucho al perro. De que siempre que sonaba algo es de que, ah, el perro está haciendo ruido. Y ahorita sí suena. Y siguen sonando y es de que, ay, cabrón, entonces, ¿de dónde salen esos ruidos? O hay de repente ciertos ruidos que volteas a ver que, ah, viene el perro. Y hasta la fecha me sigue pasando y ya pasaron casi un año de, de, de haber fallecido. Entonces, ahí lo, lo, lo extrañas y se siente triste. La verdad es que era, era un buen, era un buen perro, la neta. No era un gran perro. Salud por Memphis. Salud por Memphis. Donde sea que estás. ¿Tú crees que los perros se van al cielo? Yo no creo, no creo que los humanos se vayan al cielo. Sí. ¿Chancy y los perros sí? ¿Chancy y los perros sí, güey? ¿Te has puesto a pensar que tu música atrae mucho tanto a psicólogos como a sacerdotes? ¿Atraen? Me he dado cuenta que hay muchos análisis de psicólogos y sacerdotes. Psicólogos sí. Analizando tu música. Psicólogos sí puedes entender. ¿Qué opinas de eso? Me gusta. Está chido. Sacerdotes no tanto, he visto creo que un par. Ya. Pero muy puntuales las canciones. Como el Salmo, en el Salmos fue el que más atrajo, ¿no? En el Salmos por la de Padre Nuestro. Ya. Un sacerdote, un cura, muy popular, creo que es español, sacó un video de YouTube, como que un, un sacerdote blogger, está muy extraño, pero es muy popular y mucha gente lo sigue y empieza como que a analizar la de Padre Nuestro. Y por lo que recuerdo, como que me trata de dar consejos. Ok. De que, no, no, no recuerdo, fue hace varios años, pero dice que, regrésate al camino del bien, este, te vas a perder más en la oscuridad o algo así. O sea, fue su conclusión después del análisis. Creo que sí, no me acuerdo, me llevé eso. O sea, eso es lo que se me quedó grabado, que me da consejos para, para la salvación. Ya. O sea, ¿y la parte de psicólogos? ¿Por qué crees que también lo analizan mucho? Yo creo que parte puede ser por lo críptica que pueden ser las líricas. Porque mucha gente me cataloga como creador de canciones tristes o canciones, digamos, del lado más oscuro del psique humano. Entonces, pues, un psicólogo que quiera hablar algo sobre cultura pop pudiese fácilmente identificarse con algunas letras. No identificarse él, sino identificar su, este, madres, perdón. Sí, identificar sus ganas de analizar algo ahí con estas canciones. Y, pues, sí, y me gustan. No, no, no quiero decir que los vea porque, pues, ya cuando se meten muy a fondo, a mí me gusta todo el tema de psicología y sociología y antropología y todo eso, pero más como que por encimita. Sí. Ya cuando se meten bien, 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 ay, cabrón, ahí es cuando... Sí, como cuando... No, no porque no entiendas, sino porque como que ya términos muy científicos o muy así, como que me pierde un poco mi interés. Sí, me acuerdo que, no sé si fue el capítulo pasado que empezamos a analizar por qué le echas azúcar al café, para ti esas cosas que acaba a veces analizando justamente la... pues, yo creo que es la psicología, se te hacen demasiado. No, me gusta, me gusta sobreanalizar cosas banales, como el por qué fuiste tan renuente a cortarte el pelo. ¿Me estás preguntando? No, o sea, no, 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 te estoy diciendo, ese tipo de cosas me llama la atención llegar al fondo de, porque, digo, no te estoy preguntando, pero ¿por qué siempre te vistes igual? ¿Por comodidad? Sí, 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 sí sé la respuesta. Sí. Pero si no te conociera. Ya, se te haría curioso. Se me haría curioso. Tipo Bart Simpson, no doy cuenta. Pues tipo cualquier caricatura, Homero Simpson se viste igual. No hay caricaturas que se dicen distinto. Según yo, las caricaturas nunca cambian de ropa, es muy raro, güey. Incluso los programas, bueno, los programas de televisión, sí, evidentemente. Pero los de antes, no, por ejemplo, el Chavo del Ocho siempre tenía la misma ropa todos. Y Don Ramón realmente es el OG de vestirse con camisetas negras y jeans. Sí, ¿verdad? Sí. Te falta el bucket hat. Me falta el bucket hat y el mostacho. Pero... Sí, güey, tú nunca... Tú nunca te... O sea, tú siempre has sido muy variado en la manera de vestirte, te has clavado. No, o sea, sé... O sea, estoy consciente de las varias maneras de que me pueda vestir. O sea, pero últimamente como que trato de... Hablando en el escenario o en... O en sesiones de fotos, yo sé que... Que últimamente, digo, para la gente que sigue mi carrera, he salido en algunas revistas. Ah, sí, ¿saliste en quién? No, 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 en GQ. Ahora vamos a volteros a tu Instagram. No, 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 no. No, no. ¿Por qué no? Ahí me visten. Ok. Pero haz de cuenta que es a fuerza. O sea, me dicen, es que es una sesión editorial. Es una editorial. Eso aprendí en esas sesiones de fotos. Yo, ¿qué es editorial? O sea, si el artículo, si las fotos es sobre mí, porque no me puedo vestir como yo me he visto normalmente. Y otra, igual, de que una t-shirt blanca, unos jeans negros y unas botas, y si acaso de que una chamarra de piel, ¿no? No, 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 esto es editorial. Entonces, te trajimos toda esta selección de marcas con las que trabajamos y para que tú escogas tus looks. Entonces, yo, ay, con pura marca acá, ¿no? Que obviamente jamás usaría y jamás compraría. Y no que le esté echando tierra a esas marcas. O sea, no es mi estilo, pues. Y jamás me gastaría 10 mil pesos en un pantalón. O no sé cuántos tantos mil en una camisa. ¿Cuánto es tu tope? No tengo tope, nada más. Entonces, yo no soy una persona coda, pero tampoco voy a gastar pendejamente en cosas. O sea, si me topo un pantalón que me emboló y cuesta 500 dólares, debo decir, no, no lo voy a comprar. Para eso trabajas, para eso ganas. Para que me hagan pendejo, no. O sea, está bien que me quedo con madre y que me gustó, pero no voy a comprar unos pantalones 500 dólares. Pero si te quedan cabrón. No. ¿Y si los vas a usar diario? Estoy seguro que si sigo buscando, puedo encontrar unos que me quedan cabrón. Ya, ok. Que cuesten 100 o 80. Pero imagínate que en toda tu vida, buscando pantalones, nunca habías encontrado unos pantalones que te quedan tan bien. Y si lo hayas intentado. Sí sé a dónde vas, pero digo, voy a quedar en la trampa del oso de comprar unos pantalones de 500 dólares. No hay manera. Sí, es muy raro que algo pueda justificar ese precio. Pero bueno, o sea, entonces ese tipo de cosas no es codismo. Es más como inteligentismo, por decirlo de una manera. Entonces en esas sesiones ya me dicen, es que se ponen así, no por favor, sino es que así es esto. Es una sesión de fotos, es un artículo. No puedes salir con una camiseta al que la entrego, José Teysen. Ajá. Sí. Entonces, pues bueno, va. Escojo entre el Yves Saint Laurent y entre las... Digo, no sé si Yves Saint Laurent haga ropa de hombre, pero se me viene a la cabeza. Y todas esas marcas, escojo más o menos lo que empata mi estilo. Y pues bueno. Entonces ya hay como que uno se ve muy... Si de por sí me dicen fresa, güey. Entonces... Sí es fresa, güey. O sea, gente dice, no me considero, pero ya vestido así, sí de que no, pues, ¿de aquí a dónde? Vamos a... Ya no sé ni antros en... Lugares fresas, sí. Vamos al República, mi bro. Y luego en la que fue, en esta última, fue en el estilo de Efe. Se llama la revista. Como que ahí sí llevaron mucha ropa que sí estaba muy... Rompía mi estatus quo muy cabrón. O sea, había una que parecía un mameluco. Y yo de que... Esto es así como pijama. Que me dicen, no, no, no. Es para andar en la calle. Yo, ¿quién en su sano juicio se pondría esto? O sea, no lo puedo describir de manera correcta, pero es así como un mameluco de... De algodón así que pica. ¿No te lo pusiste? No, me lo probé. Ah, ¿por qué te lo probaste? Porque me dicen, mira. Y luego como que me ponen un modelo. Caminando en una calle. Pues ya sabes el modelo, ¿no? Es que flaco, flaco y... Pinche pelo así, perfecto y... O sea, tú sí... No sé, mucho swag para ser modelo, ¿no? Yo de que... Pues yo no me voy a ver así. Me lo pongo y hechos de que parezco... Parezco una institución mental. Entonces, esto no me armé, pero me puse un suéter que no va nada con mi estilo. Pero dije, ah, vamos a jugar el juego. Acepté esta sesión de fotos. Pues voy a tragarme el orgullo y me voy a poner esto, aunque esté un poco fuera de mi estilo. No es ropa mía, no escogí yo esa ropa. Escogí dentro de lo que me dan a escoger. Pero eso te da paz, ¿no? El hecho de que perdí porque si te la imponen, dices, o sea, cuesta más trabajo. O sea, si ya te dan la ilusión de la elección, aunque sea un universo muy delimitado, te da un poco de paz. No. Porque ya tienes el contraste que verás. Mínimo no me estoy poniendo eso. Ajá. O sea, sí me da paz, pero al mismo tiempo es una leve imposición. Pero si fuese una imposición completa, no estaría yo trabajando con él ahí. Sí. O sea, no, no... Oye, tiene que ser esto... No, carnal, pues te equivocaste de figura. Una falda, ¿no te pondrías? No, la verdad, no tengo piernas falderas. O sea, no tendría problema ponerme, por ejemplo, una falda escocesa. Ajá. No para ir al cine, no para ir a un restaurante, pero en un show... ¿Podrías? Una falda escocesa. ¿Podrías salir en una falda escocesa? Sí, nomás... El problema es lo de abajo. No sé qué se pone uno abajo. ¿Qué haría falta para que te pusieras una falda escocesa en un show? Madres. ¿Qué tuviera que pasar, güey? Encontrar la falda. ¿Encontrar la falda? Eso es fácil. Eso no batallamos mucho, güey. Me estás poniendo aquí en el spot. Encontrar la falda, el show correcto, el momento correcto, qué tantos coñacs me he tomado. Ok. ¿Eres coñaquero? Soy coñaquero pre-show. Ya. ¿Desde siempre o...? No, desde el COVID. Desde el COVID. Yo tuve mi primera experiencia coñaquística con Alejandro Fernández. Yo nunca había tomado coñac en mi vida, güey. Como que ni siquiera sabía más... Ni siquiera sabía qué sabía. Es como un whisky más ahumado. Sí, está muy rico. Es muy rico. Pero te pone un madrazo si te descuida. Sí. Lo descubrí como buen calentador de garganta. En el COVID hice como un stream a beneficio de los comercios locales. Y llevaba un rato sin cantar. Esto fue antes de que hice mis live streams en mi Instagram. Y pues ya, según yo, con mi procedimiento de calentamiento y pues nomás como que empezaba una canción y me sentía muy inseguro. Como que mi voz muy fuera de mi control. Y eso como que me empezó a poner tenso y pasaron, no sé, 10 canciones y de repente alguien de la producción fue de que, oye, pues tenemos este coñac, y güey, lo que sea. Y empecé a dar. Y para la siguiente canción, en el que, oye, ya estuvo. Entonces, como a mis ojos, esas 10 canciones que tomé pre-coñac las hice mal, alargué el show. Ya. Entonces, como que fue doble show y dije, oye, este coñac sí funciona. Y desde ahí, todos mis shows. Todos tus shows. Todos. O sea, todos los shows que has tenido, conciertos, desde ahí te tomas un coñac antes. ¿Uno? No. Varios. Depende. Fíjate que me he dado cuenta, digo, no sé si esté tan interesante esta plática, pero me he dado cuenta que el coñac, cuando el primer síntoma que me da, que me estoy pasando de la raya, es que no me mareo, no me siento pedo, pero haz de cuenta que te empiezas a hablar así. Y al momento que he quedado, se me imagina, antes de un show. Te empiezas a arrastrar más la lengua. Sí, y ahí dejo de tomarlo. Y que me ha pasado dos, tres veces. Pero hay veces que, oye, en el venue nos vamos a ver una hora y media antes porque tienes meet and greet y porque X o Y, entonces tengo que dar una hora y media antes al camerino y pues, ¿qué hace uno en el camerino? Cotorreas, con madre, con los de mi banda y todo, pero pues, pues con un alguito, ¿no? Y pues ese alguito se convierte en un algote y al final del show, o sea, yo no tomo durante el show, pero ya al final es de que le queda así a la botella. Y qué coña, ¿que el Hennessy? No sé, no sabes, el que caiga. RC, RSVP, algo así, ya, la verdad, la verdad. RSVP. No sé. RSVP es, es, es como reservation, ¿qué significa RSVP? Siempre que haces RSVP a un lugar es como, ¿confirma asistencia? Es como confirma asistencia. pero es, según yo es una marca, no sé, yo nomás veo la botella y me sirvo, ya sé de botellas de whisky, no sé, de vino, a mí dame padre quino y con eso estoy a toda madre. Este, ¿por qué empezamos a hablar del coñac? No sé. Regresemos, o sea, mencionaste el coñac y ya lo estábamos hablando. No sé, siempre es aquí, siempre es así aquí, o sea, empezamos a un tema y vale, pero está bien, eso es lo que lo hace, interesante. Vi que estuviste en el podcast de Gus Gris y te preguntó de la canción de Los Lagartijos, güey, que al chile, o sea, fue un gran tema y hasta me dio un poco de... Fíjate que me enteré, salió hace ya varios días, incluso varias semanas y me enteré de que ayer que salió, o sea, no se me avisó, entonces por eso no lo he posteado en mis redes. Sí, es muy hermético él al publicar y él publica muy rápido, pero vi que te preguntó a Los Lagartijos y yo había escuchado esa canción pero como que nunca la había tampoco conectado y era una canción que estaba como en un limbo, ¿no? Es que, no sé, o sea, no es, o sea, no es un limbo, no es una canción para conectar, no es una canción para escuchar, realmente, o sea, y si quieres cuento la historia aquí también para que tu público conozca si es que saben de lo que estamos hablando. Allá como por el 2001 yo seguía estudiando en el TEC y ya habíamos grabado el primer álbum de Pan Mano en el Arroz con Leche con Rojo, Rojo en el Arroz con Leche fue asistente de producción, pero él siempre fue ingeniero de audio y él sabe, sabía desde ese entonces moverle a la consola, ¿no? Y me habla y que él estaba trabajando en un estudio que está por el TEC y me dice, oye, necesito un paro, a ver si puedes venir al estudio, se llamaba Sound Station el estudio, ya no existe, entonces se hace cuenta que no lo estamos haciendo, este, que si puedes venir al estudio a cantar una canción, este, aquí te la enseño y yo, ah, sí, tengo clase a las cinco, te caigo a las tres, ya está, me queda pasada, llego, a ver qué es, no, es que mira, es un disco para niños, este, y pues lo quieren así, rockerón, y pues este, para esto pensé en ti porque está media punca, punca, punquetera, pues, y yo hay que, a ver, ya, ok, va, entonces, ¿cómo le hago? No, pues saca tu voz rasposa así, grita, y lo agravo, y yo ya está, wey, qué pedo, qué sigue, o sea, ya, ya, y queda esto, pero no, pues eso es un proyectillo, y a las letras, nunca como las, las pensaste dos veces de decir, yo no hice esa letra, sí, yo sé que tú no lo hiciste, pero si eres una persona requisitosa en, en cosas que dices y cosas que cantas. Tenía 20 años, ahí todavía no era requisitosa, ahí las canciones de Panda se trataban de madrearme a mis amigos, o sea, era, era un, eran como chistes locales todos. O sea, hoy en día te presentan esa canción y ni siquiera para publicarla, si dirías. No, o sea, no, escucharía 10 segundos de ella. A ver, es una canción muy pegajosa, güey, la neta es que es una buena canción, aunque hable de lagartijos. No es una buena canción. Está pegajosa, claro que sí, güey. Es mi voz, es mi voz magnética. Está pegajosa la canción. Y de repente, pues ya me voy, de que tú ya estás chido, ni cobré ni nada, o sea, es más, ni en posición de cobrar estaba, ¿no? y sale el disco, güey. Y yo creo que se arreglaron con Mavic Records. La verdad, desconozco totalmente. Pero ¿cuánto después salió? No sé, voy a inventar. ¿Tres meses? Ah, ya. Y sale esa canción y yo, chingados, nadie me dijo. Y se empieza a hacer famosa esa canción porque la cantaba yo. Sí. Pero no dice, o sea, no dice de que el disco se llamaba Oso Mocoso, los 10 lagartijos, no dice de que José Madero. O sea, nada más era parte de un compilado de música para niños, pero como que rockero. Y había una canción en ese disco que se llamaba Oso Mocoso, ¿no? No tengo idea. Según yo, sí, güey. Es que, o sea, estoy bien, un tío, bien desconectado de ese proyecto. Yo me acuerdo de la canción y me acuerdo de esta rola también de Oso Mocoso que no sé quién la habrá cantado, güey. Pero bueno. Ahí está, Gerardo Rocha es el que hizo ese proyecto y ahí sí se me da song and lyrics by Gerardo Rocha. Y aquí se dio el artículo, su feed pepe, madre. Pues sí. Sí. Pues sí. Este, bueno, entonces mucha gente, ya cuando, cuando Panda empieza a crecer un poquillo, eh, pensaban que se mencionaba Panda. Sí. Y yo, madre, ¿cómo? Y pues, no era un tema el que yo quería aclarar. O sea, oiga, no, 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 no es mía. No es de nosotros. No lo hicimos. Yo acepté y obviamente siempre, en ese entonces, siempre que veía Rojo, de forma de broma, le mentaba a su madre, que güey, te me pasaste el ancho con el Oso Mocoso, güey. Y pues es algo que, que después de veintitantos años, de repente de que, eh, güey, qué pedo con esta canción, está muy cabrona, güey. Y no está cabrona. Está pegajosa. No está pegajosa. Está pegajosa, güey. Bueno, aquí, debatan en los comentarios. Nunca la cantaste en vivo, nunca te la pidieron en un show. Claro que no. Pero nunca te la pidieron. Pues yo creo que en son de broma, como a Belinda le pedían la de... El zapito. El zapito. Mira, puro la... puro reptil. Sí, sí, sí. Este, yo creo que en son de broma. Y canciones para niños. Pero, pero esa... Digo, ay, que no, no voy a hablar de Belinda. Sí, pero en son de broma, este... Digo, no, no, no me acuerdo de un momento en específico. Nada más, supongo que sí, y supongo que fue en son de broma. Si alguien llegó de que, por favor, como ahorita me piden de que, por favor, toca, este, no sé, o Discordia. Esa canción me salvó la vida. No creo que alguien llegó, toca 10 lagartijos, esa canción me salvó la vida. Esa canción me dio, me dieron ganas de continuar, ¿no? ¿Quién sabe, güey? 10 lagartijos. A lo mejor, alguien está en un funeral de su... Es más. De una familia cercana, escucha 10 lagartijos, se cae de risa y se dice, ah, mira, la vida no está tan ligada. Que de la chingada que estamos reviviendo esa canción, con Gus Grie, contigo, le están dando una nueva vida y no está bien eso, porque le estoy echando luz a algo que no quiero que se sepa. podría relanzarlo. O sea, el contraste que generaría, por ejemplo, porque me llamó un chingo la atención y era el tema que quería saltar, pero cuando te lo preguntó Gus Grie, me desbloqueó un flashback. Dije, a ver, sí es cierto esa canción, tenía años sin escucharla. Y la escuché y dije, no mames. Y luego me mandaste el EP, Aurora, que ahorita ya está disponible, y el contraste entre el EP y esta canción de los 10, 10 Lagartijos, es gigantesco. Ya sé que 10 Lagartijos no lo escribiste tú. A ver, a ver, sí, aclarando. Pero a ver, no escribí 10 Lagartijos. Déjame completar la idea. Entiendo que 10 Lagartijos no lo escribiste tú, sin embargo, en tus primeras canciones, 10 Lagartijos no desentonaba tanto porque eran canciones muchas de broma, ¿no? O sea, tenías estas rolas de la gripe mundial. Sí desentonó, o sea, sí desentonó. Sí, pero no tanto, pero no tanto. O a comparación de lo que estoy haciendo ahorita, te la doy. Sí. Pero si te regresas al 2001 y escuchas, no sé, muñeca, o si supieras, sí desentonaba. No tanto como ahorita, pero sí desentonaba. Sí, pero no tanto, pero por ejemplo, la dando pedo y ella está aquí. Es que no es música para niños. O sea, por más que suene feliz y como que easy going, no es. Te doy mi lectura. A mí, a mí, o sea. Eres psicólogo, voy a seguir tu canal de psicología. Pues al Chile me gustaría haber estudiado un poco más psicología. Es más, haber estudiado psicología. A mí también. Sí, estaría chingón. A mí la impresión que me da si tuviera que ponerle una voz es que Oso Mocoso, o perdón, la de Diez Lagartijos, es como esta voz que, es como cuando un payaso empieza a hacer shows para niños. Que al principio es un payaso como que muy inocente y hace como que muchas bromas. Hasta creo que en la canción dices la palabra desgraciado, que es una, es una. No me acuerdo ni qué digo. Es como una palabra muy de, pues muy de señor cuando quiere maldecir enfrente de niños que se avienta este tipo de palabras. Y luego como que se empieza a dar cuenta al payaso que no le funciona tanto hablarle a niños y empieza a ir como a despedir al soltero. Entonces el humor empieza a cambiar y se empieza a volver más, pues más para gente mayor, güey. Para mí esa es la transición de Diez Lagartijas, ando pedo y ella está aquí y ya. Ah, ok. Y esa camada de canciones, tenías otra, la del Me enamoré, esa también, ¿no? Mala suerte. Mala suerte. Esa camada para mí sería como la siguiente generación del, de la voz. Mira, así de sencillo. No hay un nivel de vergüenza. No, no hay un nivel de vergüenza. Se hizo y se hizo de modo. Está chida, güey. A lo que voy es. Cuando seguíamos tocando en Panda, ya en los últimos años, las últimas giras, es decir, yo estaba, yo era muy renuente a meter las canciones del arroz con leche. Buen día, si supieras, este, el Vaticano, todas esas. Porque, no porque no me gusten, no porque estoy avergonzado de ellas para nada, estoy avergonzado de la grabación del primer álbum. Pero, yo decía, no me representan ahorita. ¿Sabes cómo? O sea, al José o al Pepe del 2014, no lo representaba Buen día. O sea, la escribí yo a mis 17 años. Ahorita, con madre que sucedió, con madre que ahí está, pero ahorita no me representa. Entonces, siento que no tengo ganas de tocarla. La tocaba porque, pues, tengo en consideración a la gente que paga un boleto y que va a ver al grupo y ese grupo toca canciones del año 2000 o del año 97 que salieron en el 2000 y quieren escuchar esas canciones. Es como si yo voy a ver a, no sé, güey. Sí, Blink, por ejemplo, ahorita que viene al Pan Norte que va a tocar muchos de nosotros. Si yo voy a ver a Blink-182, me gustaría escuchar Dammit. Y, ¿y qué tal si Tom DeLonge dice, no, no, estamos muy morros, ya no. No, güey. O sea, aparte que quiero escuchar lo nuevo, digo, es una hipótesis, no, porque quiero escuchar lo nuevo, lo viejo también, o sea, dame algo de lo viejo que también vengo por eso. Entonces, yo por eso lo hacía, yo por eso aceptaba tocar Buen Día y si supieras y inclusive de repente tocábamos Maracas porque dije, hay gente que sí la quiere escuchar, que sí en verdad quiere escucharla y quién soy yo para ellos haber pagado un boleto y decir, ni madre, tú vienes a ver mi show y yo mando aquí, o sea, no soy ese güey, por eso las toco. Entonces, no me avergüencen las canciones, simplemente ya no me representan. Al igual que hice lo de los lagartijos, lo hice bajo mi propia voluntad porque nadie me puso una pistola, no sabía que iba a pasar, probablemente si me dijeran, si me hubieran dicho, va a salir en un disco y va a salir este día y se va a hacer este marketing, probablemente dije, híjole, creo que prefiero no, pero lo hice y ni modo y ahí está y nada más ya después del hecho, digo, pues, no quisiera hablar de esto y llevamos una hora hablando de esto. Pero bueno, pero a ver, entiendo esa parte de que hay canciones que escribes hace mucho tiempo dejan de representarte porque evidentemente no escribí los lagartijos. Ya dejemos atrás el tema de lagartijos, hablemos de si supieras o de buen día. Pero también llega un punto o te lo pregunto en donde, porque dices, bueno, el Maracas, ¿cuándo lo sacaron? ¿en qué año? Bueno, el Maracas es una canción que también es un cover, ¿no? Es un cover, es un cover. Una canción, la de Ola. Que era en el mismo álbum. La de Ola. ¿La de Ola en qué año salió? 2002. 2002. ¿El Pepe del 2014 se sentía identificado con el Pepe del 2002? No. Pero, por ejemplo, el Pepe ahorita del 2023 podría tocar una de amantes y no sentir ese distanciamiento. O sea, por Malaventurados no lloras que vi que la tocaste en la Arena Ciudad de México, tocaste. ¿Hay esa misma distancia a pesar de que ya pasaron 17 años, güey? No. Ahí sí no porque ya va más de la mano de lo que hago ahorita. Ok, entonces, ¿se hace cuenta que ahí yo había encontrado este, mi... Tu voz, güey. Mi voz. Sí. En los primeros discos, en los primeros demos de Panda, este, ahí yo todavía estaba en busca de mi de mi personaje, por decirlo de una manera, no, 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 no quiero decir que sea falso lo que es lo que vieron o lo que están viendo, sino tú sabes. Sí, ¿qué faceta tú ya quieres? Entonces, ahí estaba todavía en búsqueda. En ese entonces, era, no me tomaba nada en serio. Entonces, muchas de las canciones que están en Arroz con Leche, que están en La Revancha del Príncipe Charro y de las que no quedaron en ninguno de sus álbums que están por ahí regadas en unos demos en YouTube, ¿sí? Hablan de amigos míos. O sea, se hace cuenta que si tú eras mi brother cuando yo tenía 17 y a ti te madreaba de las greñas de no sé qué, probablemente te hubiera hecho una canción hablando de tus greñas, nada más para madrearte. Entonces, se la ponía a los amigos y, ah, te está mareando, güey, te le pasas, te lanzas, sí, Simón, entonces, y subirte un escenario a tocar, imagínate que tú te estás presentando por primera vez en X lugar y si esta canción habla de las greñas de mi amigo Roberto, toda la gente va a decir, pues madre, madre, las greñas de tu amigo Roberto, entonces, ahí dije, ok. ¿El escenario fue el que te empezó a quitar eso de hacer canciones más inside? No es el escenario, la edad, la experiencia, la madurez, empiezas a decir, oye, no quiero, no quiero, este, seguir escribiendo estupideces, o sea, si esto lo estoy viendo para largo plazo y como una carrera, o sea, a mis 30 no puedo hacer una canción que hable de mi amigo que, que es virgen, ¿verdad? Aún. Sí. Entonces, este, no sé. Digo, podrías, pero nada más no quisiste, hacerlo. No, pues no quiero porque ya no me, a mis 25, 26 años, ya no me representaba el madrarme a mis amigos por medio de canciones y que escuche toda Latinoamérica, pues no, no es mi, no es mi objetivo. Entonces, empecé a cambiar, obviamente, no recuerdo si fue muy planeado para mí. En alguna canción un compa te dije, que güey, chile, esa sí me dolió o no, o siempre eran, era. Había, había una que quedó fuera, eh, no me, no, jamás, jamás me dijo nada, pero Ongi, el ex guitarrista de Panda, hacía viajes al tech con otro amigo de nosotros, que le decíamos el chino, o le decimos el chino. Hace mucho que no lo veo, creo que vivía en Atlanta, un saludo al chino. y, y hace cuanto Ongi vivía cerca de él, entonces hacían viajes, ¿no? Viajes, que son viajes, es, pasa un día él por uno y, y digo, el chino pasa por Ongi un día, Ongi pasa por el otro, entonces una vez Ongi me dijo que, pues muy temprano, eran clases a las siete de la mañana y pues Ongi se subía al carro y pues Ongi siempre fue, cuando éramos morros, era, pues muy, extrovertido, muy dinámico, por decirlo de una manera, hiperactivo, hiperactivo y el chino era más reservado, más callado, entonces pues pasaba por Ongi y pues iban así y pues dice Ongi, güey, me aburro un chingo, güey, en los viajes con chino, y como, pues sí, güey, le quedo subir al volumen y el chino le baja o me pone una canción que está de hueva o no platica o, ojo, no me estoy haciendo cagar del chino, estoy hablando de la historia que me contaba Ongi y entonces dije, güey, gran tema para canción, o sea, ve dónde estaba mi creatividad, o sea, ahora lo que muchas veces es gran tema para podcast en dos números comunes antes era gran tema para canción, entonces hice una canción que se llama El viaje con el chino, ya, y el coro dice El viaje con el chino suena divertido, será sensacional y obviamente es de rebane, me estoy mareando al chino, sí, y, y pues no, nunca me, el chino nunca me dijo nada, de hecho creo que, era que a huevo, tengo mi canción, eso es como, este, y hace cuenta que eso es una muestra perfecta de dónde estaba mi cabeza en cuestión creativa, o sea, en cuestión de escribir, déjame marearme al chino, déjame marearme al, el gran Magui es otro amigo, así le decíamos, no, no, no el gran Magui, pero al Ryan Magui, entonces era que, no se llama así, pero, y es una canción que trata de toda la madredada que le tirábamos a, a este wey, en ese entonces, sí, entonces, eh, así era, así empezó todo. Y no, no te pasó, te lo pregunto, porque bueno, de perdido no le hiciste, por ejemplo, una canción con un hombre a una exnovia, wey, porque Frank Turner tiene una canción que se llama Isabel, que me gusta mucho, y el wey cuando la toca en vivo siempre dice que, esta canción siempre me trae conversiones incómodas con mi actual novia, porque se trata de una morra, que se llamaba Isabel, que se me ocurrió la mala idea de ponerle mi nombre, digo, ponerle el nombre de la morra, y pues, no lo volvería a hacer por las conversaciones incómodas que me genera, y el vato te cuenta la historia que es una canción que en teoría era una canción de amor, pero acabó siendo una canción sobre cómo la tecnología eventualmente va a dominar el mundo, wey. Ok. Tú nunca, nunca le hiciste canciones así a morras puntuales. Sí, pero no. Pero no las publicaste, sí, no las publicaste, sí, con su nombre. No, no, o sea, ah, no las publiqué con su nombre, pero nunca las nombraría, jamás nombraría a alguien por su nombre directamente en una canción. Ni en tus libros, en tus libros también cambias nombres, ¿no? Cambio nombres de todo mundo. Ya. De todo mundo que sé que le puede representar un problema, lo que estoy contando, no un problema grave, sino de que incomodidad, o de que, oye, ¿por qué está hablando de mí? Sí. Pues deje cambiar el nombre. Sí, al menos que sea un wey, que sea un... Pues personajes, por ejemplo, de la banda. Ajá, sí, sí, si es alguien que es muy... Sí, vaya, personajes secundarios. No, sí, secundarios. Si es alguien muy claro, o sea, no puedo hablar de, no puedo estar hablando de Ricky y llamarlo Roberto. Sí, Rocky. Sí, Rocky. De hecho, hablando de libros, también sacaste tu segundo libro de ficción de niños, ¿no? ¿Cuándo salió, güey? Salió en noviembre, noviembre de 2022, los abominables dibujos de Emilio Forz. Lo lanzaste como similar a como lanzaste el primero, ¿no? Que no querías tú que colgara tanto de tu nombre si no quieres hacer esa carrera aparte de... Pues no, no, no estoy buscando una carrera de escritor, nada más como que me estoy, cada vez que escribo algo así, como que me estoy rascando una comezón que tengo y en esta ocasión, fíjate que sí se habló con la editorial de hacer varias acciones de promoción, pero se cruzó mucho con la gira nueva y con muchas actividades de promoción que ya tenía por mi proyecto de solista, que como que se empezó a diluir toda la idea y pues creo que a su salida empezó a vender muy bien, no sé cuánto estemos ahorita en ventas, ni si la ha ido bien o si siga en los estantes, no tengo idea, pero pues la verdad me gusta mucho este, está un poco más pesado que el pasado, que el pesadillas para cenar, porque el pesadillas para cenar si fue directamente a niños, en este me dijeron, dice destino, eso es como el sello de Editorial Planeta para los young adults o los adolescentes. ¿Y el otro cómo se llama? Se llama Planeta Junior. Ah, Planeta Junior. Entonces me dijeron de que no va a poder salir en Planeta Junior este porque si está un poco más pesado, entonces le vamos a dar por destino, yo que es destino, me dicen, es el sello para adolescentes. Pues bueno, entonces a la siguiente te hago el de adultos. Vamos creciendo. Es la evolución esto del 10 lagartijos, ahora ya le está hablando más a jóvenes. El pesadillas para cenar es el 10 lagartijos. Ya güey, ya no hablas de 10 lagartijos. Se va a hacer se va a hacer mame. Se va a hacer mame los 10 lagartijos. Qué chingón, está disponible ahorita en todas las librerías. Sí, también en Amazon. Y el tercero sí lo estás trabajando güey, o sea me llama mucho la atención de esta faceta de tu carrera aunque no le quieras llamar así de escritor porque es un verbo de trabajo pero dices no, pues no le, o sea como que. Estoy trabajando en mi cabeza un tercero pero este ya es full terror de grandes. Ok. O sea de adultos. O sea si vas en esa evolución. Iba, pero o sea se me ocurrió la idea y digo no, pues esto no lo puedo hacer para niños. Ya. y tiene que ver con el fútbol. Ok. Este, pero apenas, apenas estoy así como que, ok, a ver, la historia va a nacer acá, va el arco del personaje principal. Eso te quería preguntar, o sea en este segundo libro ¿qué se te hizo más fácil que escribir el primer libro de ficción? O sea, ¿qué cosas dijiste? Creo que es fácil. Pero se te hizo más fácil o sea en el sentido de decir de que bueno ya sé cómo funciona una historia, al principio te estás como que o cuando menos yo me proyecto cuando hice el primer libro que dice que a la vera pues no sé ni siquiera por dónde empezar y ya que publicas el primero dices bueno pues ya puedo ver estas partes, este arco güey y para mí el segundo y el tercero fueron más fáciles, para ti no. No recuerdo que se me haya facilitado este, sí batallé mucho también y aparte lo pauseo, eso fue un error. Si no hubiera llegado el COVID esto no hubiera salido ya porque cuando lo pause para hacer el salmos o para sí, sí, sí para hacer el salmos y lo pauseo unos meses y cuando tengo meses cinco meses Ah sí, el salmos fue antes de COVID ya. El pesadillas para cenar lo escribí hace un rato y sale el 2019 todavía no salía el pesadillas yo ya había empezado este llega el COVID se muere todas las giras todos los lanzamientos todo y dije pues ¿qué hago? Ah pues dejé acabar esto entonces me clavé como por el primer mes del COVID o los primeros dos meses porque todavía me acuerdo que lo acabé un 20 de abril Ok este me clavé en acabarlo pero batallé mucho para retomarlo 4-20 4-20 Estabas fumándote un porrito No, no soy tan básico soy básico pero no tanto Entonces digo estabas escribiendo se dio la casualidad de que era abril 20 O chance abril 20 lo entregué Ya Sí, sí, sí pero fue un 20 de abril algo lo acabé o lo entregué y pues salió hasta dos años después del COVID No, no estamos publicando ahorita de repente había libros por todos lados siendo publicados y yo voy Este pero sí, no batallé igual la misma la esquematización de todo de todos los personajes de toda la trama es un proceso muy cansado me caga escribir Sí El proceso diario no te gusta O sea, no te gusta sentarte en tu laptop con un cafecito No, sufre un chingo ¿Verdad? Esto O sea, el libro Me gusta haber escrito Sí, claro Pero el escribir es bien pesado O sea, acabo Puedo sentarme tres horas y acabo haz de cuenta que me bajé del ring con los que te gustan Brandon Brandon Moreno Brandon Moreno O sea, es algo madredísimo y empiezas a escribirlo ya con el final en mente O sea, cuando empiezas la novela ya sabes el final No O sea, es descubrirlo en la marcha está indifícil Stephen King dio en algún momento como que un consejo de que déjate que los personajes te lleven y yo cuando lo le dije Memes ahora resulta y sí, güey O sea, si empiezas y de repente como que empiezas a ver que el personaje te va dictando la trama No sé cómo explicarlo O sea, si en verdad sí es un proceso muy Sí, pues de descubrimiento Ya Les empiezas a dar voz y tú mismo te empiezas a cuestionar qué haría este güey en este lugar y así te empiezas a hablar Obviamente me gustan los finales así como el de este que este es un final medio ambiguo medio oscurón medio cliffhanger Igual es de Pesillas para cenar O sea, no me gustan los finales de que todo en un moñito se acabó todos felices y no, a mí me gusta a mí déjame déjame con preguntas déjame con tratando de cifrarlo yo tratando de ver qué interpreté buscando agujeros en la trama y que a ver acá pudo haber sido esto o sea, a mí me gusta eso entonces por eso los hago así Tú que has leído la bibliografía completa de Stephen King ¿Cómo has visto que ha cambiado su estilo y cómo has visto los últimos libros que ha sacado? O sea, diferencia de los pasados Siento que a él le pesa mucho la categorización o la etiqueta de autor de horror Ok ¿Por qué? Porque lo encasillaron en su momento a nada más eso cuando y él cuenta una historia de que estaba en un supermercado no sé si sea verdad él la cuenta como si fuera verdad O sea, tiene perdón la ignorancia pero tiene libros que no sean de terror Stephen King Yo creo que hasta la mitad Ok Y él cuenta suena muy ojón esta historia pero él la cuenta como si es verdad entonces vamos a ver el beneficio de la duda que él está en un supermercado y una señora de edad avanzada lo reconoce le dice tú eres aquel que escribe chingaderos de sangre y de diablos y de que ah, sí señora sí soy yo una disculpa si no le gusta deberías de escribir libros como el de Shawshank Redemption ese sí esos son libros de verdad y él escribe Shawshank Redemption no mames eso cuenta él es que mucha gente yo no sabía que lo había escrito Shawshank Redemption la de Stand By Me es un libro de él la de Stand By Me sí la The Green Mile este muchos tiene mucha su obra o siempre es así como que media tensa medio macabras Stand By Me es la de los niños en las vidas de tren de los niños en las vidas de tren esa sí tiene tiene bueno yo no he leído el libro pero la película está casi igual la película el libro no se llama Stand By Me se llama The Body y se trata de unos niños que son amigos tienen 12 años y van en busca se enteran que atropellaron a a un compañero ellos del colegio y no encuentran el cuerpo entonces dicen que lo atropelló el tren entonces dicen vamos a buscar el cuerpo y vamos a ser héroes entonces de eso se trata y es toda esa aventura y pasan muchas cosas en esa aventura pero para mí yo creo que es de mis películas favoritas porque la vida de niño y yo quería tener amigos así o sea un poquito amigos y aventurero y entonces él lo ha dicho que me encasillan mucho en el horror y siento yo que ahorita ya se está clavando mucho en hacer cosas diferentes que así están buenas por ejemplo la última se llama Fairy Tale pero es un libro de fantasía totalmente y yo no soy muy fantasioso que digamos ¿y lo terminaste? sí lo terminé todos los termino de él ¿me has dicho que había uno que no lo habías terminado? el de hay uno que se llama Blaze pero lo escribió bajo un pseudónimo y ese sí me dio huevo ¿el pseudónimo cuál es? Richard Beckman ¿por qué? él tiene ese pseudónimo porque de muy joven y yo de repente me llegó un momento a pasar esto y si quieres ahorita te platico más o menos no es exactamente pero cómo te empiezas a tener dudas en ti mismo él empezó a tener mucho éxito en ventas y hace cuenta que él decía es que básicamente lo que yo saque sea bueno o malo se va a vender cabrón entonces no sé si soy realmente bueno en esto entonces deja sacar unos libros con un pseudónimo para ver qué tal a ver si se venden por su cuenta sí 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 él crea la figura de Richard Beckman y saca bueno sacó un libro ¿cuál es? The Running Man Beckman así Richard Beckman no con el CH este güey es ese güey es a pen name of American horror fiction author Stephen King y hasta tiene foto de autor sí 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 no más y esta persona quién es no sé ahí está the actual subject of the photo is Richard Manuel un agente seguro de pero bueno este él ahí hizo un libro que se llama Rage que sacó el mercado porque se trata de un niño que que está en su colegio y secuestra o ¿cómo se dice? secuestra secuestra saludando a su maestro y los acaba matando ok entonces este cuando pasa lo de Columbine mucha gente lo empieza como que a apuntar de que es que tú diste ideas entonces Stephen King dice no güey deja de retirarlo lo de Columbine ¿qué año fue? más o menos 99 sí 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 pero como quiera la de Running Man se hizo una película con Arnold Schwarzenegger ok sacó otro libro que se llama Thinner y luego empezó a sacar otros libros ya que cuando ya post lo descubrieron este pero a ver antes de que lo descubrían le fue bien en ventas a los libros nada o sea si era no porque era saliendo directo a paperback y y como que pues nomás tenía muy en claro que era otro tipo de voz esto era más violento más más crudote y lo otro tenía como que ondas sobrenaturales y siempre siempre como una moraleja un o un un arco de los villanos muy para humillarlos acá era The Long Walk está muy cabrón si me preguntas una recomendación de los libros de Richard Bachman The Long Walk o sea te aventaste todos estos también güey sí y notaste o sea identificaste la voz de este güey sí te digo está más crudo está más hace cuenta mucho más humano y no no de la manera positiva sí o sea más pinche en cuestión de relaciones interpersonales y más de violencia y sí más gráfica violencia gráfica tú crees que puedan posicionarse autores a este nivel nuevos de ficción digo sé que hay un autor ahorita una morra que se llama Colin Hover que la está rompiendo que hace puros libros como de ficción para mujeres pero tiene esta morra tiene un chingo de libros que la están reventando y es como la gran autora en este momento de ficción había una morra la que escribió Gone Girl que se llama Gillian Flynn que tiene tres o cuatro libros que luego hizo la película David Fincher que está cabrona güey escribe súper cabrón esta morra Gillian Flynn lleva mucho tiempo que no saca nada no sé qué pasó creo que su último libro fue Gone Girl ¿leíste Gone Girl tú en el libro? no lo leí pero leí los otros es que no lo leí porque ya había visto la película entonces leí Sharp Objects Dark Places creo que se llama y sacó un libro muy pequeño que se llamaba como una ay güey no sé X ella como que tenía la pista lista para hacer una gran gran carrera no sé qué pasó no sé qué esté haciendo hay un autor nuevo no es nuevo pero yo lo vengo leyendo de hace unos años cuando estaba en Maine la última vez que me fui a Maine mientras escribía las canciones del Salmos pues me salía ahí como que pues al pueblito o al campo como que a leer y en los primeros días terminé el libro que estaba leyendo entonces dije madre necesito un nuevo libro me meto a la librería local y encuentro el nuevo de este güey que se llama Paul Tremblay y se llama The Cabin at the End of the World y lo leí y me gustó un chingo ya había leído un par de él es la la película nueva de M. Night Shyamalan está basada en este libro en este libro pero le cambió el nombre la película se llama The Knock at the Cabin y Stephen King lo recomendó ¿por eso lo leíste o no? no yo ya había leído un par de leía Head Full of Ghosts y un libro de historias cortas que se llamaba no me acuerdo ya total este fue el libro que me ganchó de este güey y ya sacó otro que se llama The Paul Bearers Club y va sacando cosas que digo este puede ser la nueva voz del terror es que entiendo que hay muchos güeyes que son muy buenos pero si necesitas como un un impulso inicial para que la gente te dé la oportunidad de entrar a tu obra o sea ahorita que dijiste lo del experimento de Stephen King con Richard Backman pues el libro tenía una calidad muy similar a Stephen King a lo que venía ofreciendo sin embargo pues el hecho de tener que entrar en la obra nueva el considerar otro nombre es bien difícil güey y ahorita lo que pasa y retomando la morra esta que te enseñé la de Colin Hoover es que TikTok es ese paso o sea son recomendaciones de raza que dicen no vamos leí este libro está chido y le mete un TikTok y un TikTok genera carreras de autores pasa en la música lo sé pero también pasa ahora ya en los libros TikTok es el motor de esos tendré que serme amigo del TikTok no la verdad he batallado mucho con esa parte es difícil güey en la música creo que pasaría igual no no creo pasa igual si tú tienes una banda dígase una banda muy exitosa ZOE si ZOE se cambia el nombre los mismos integrantes mismo tipo de música si se cambia el nombre y se pone cosas va a batallar cabrón por más que digan nos tuvimos que cambiar le pasó a Bronco con el gigante de América si pero también la neta el nombre cosas no es un buen nombre para una banda es lo primero que di perdón a ver no pero te lo lo quería conectar con la pregunta que tan importante crees que sea el nombre para una banda o para un proyecto en tu caso es Panda o era Panda con tu banda ahora es tu nombre pues el nombre Panda no es el mejor nombre del mundo pues quien sabe güey estaba pegajoso o sea yo nunca estuve totalmente enamorado del nombre o sea era que ya muy tarde para cambiarlo pero pues si pudiese regresar y al momento que pusimos yo hubiera dicho no 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 hay que ponerle algo un poco mejor de hecho yo quería ponerle Fangoria a la banda porque yo leía una revista de horror que se llama Fangoria pero resulta que había una banda española que se llama Fangoria si estaba mejor Panda que Fangoria si Panda va mucho con la primera la primera etapa del grupo pues ya después o sea el Sangre Fría por ejemplo si desentonaba mucho con el nombre Panda o sea si se acabó viendo que cambió pero pero el nombre es importante güey el nombre es importante pero hay hay nombres que pueden estar malos y puede llegar a ser nada más una manera de referirse a ellos o sea mi nombre tampoco mi nombre personal no es el mejor nombre José Madero no suena a nombre de artista Roberto Martínez una disculpa pero no suena a reconocible que ah si o sea que no Diego Ruzarín ahí si güey tiene un nombre así más rimbombante es un poco malinchista tu comentario porque Ruzarín es como un apellido más ok vámonos a un nombre en español pero tienes razón el lunes estaba hablando no estoy hablando de que si suena gringo que si suena en español o mexa no 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 o sea José Madero para mí no suena a un nombre artístico que pueda atraer con el con la la pura fonética si 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 y te has o sea te has arrepentido de tener nombre artístico te lo pregunto porque el lunes platiqué con Diego Boneta pues no es mi nombre artístico es mi nombre por eso te has arrepentido de no haberte puesto un nombre artístico te lo pregunto porque platiqué con Diego Boneta y el güey me dijo que se fue a ley porque el güey empezó actuando aquí y luego de repente lo mandaron a audicionar a una película de Narnia y el güey casi se queda con el papel o sea fue el runner up fue el segundo y se lo acabó quedando otra persona no sé ni quién sale en Narnia fíjate yo tampoco pero en total el güey dijo no mames pues si me quedé muy cerca de quedarme con esta super película pues me hubiera ley que empezara a audicionar entonces el vato empieza a audicionar y en dos años no consigue nada le estaba yendo la verga al vato y el güey audicionaba como Diego González porque se llama Diego González Boneta y creo que un manager ahí le recomiende que oye pues se me hace que deberías cambiarte el nombre Diego González porque cuando casteamos al Diego González nos esperamos una persona que se ve diferente a ti güey y el güey tomó el consejo se cambió el nombre a Diego Boneta que ya tiene como un sonido diferente o sea ya pues a lo mejor estereotípicamente hablando te imaginas otro tipo de personas y la primera audición que hizo con Diego Boneta se la quedó porque muchos decían de que chido lo que haces pero estamos buscando a alguien que se llama más como un Diego González lo que sea que eso signifique pues no hizo lo mismo bueno no lo mismo hasta con el mismo apellido pobre el apellido González está muy pues Martín es igual está muy masacrado este González Iñárritu se quitó el González ¿no? ya desde que Alejandro Iñárritu no, ¿neta? según yo es G Iñárritu bueno bueno G puede ser Gerardo y ahorita estoy leyendo un libro que se llama Tribe of Mentors y pero ¿qué güey? según yo no se lo quitó González Iñárritu te estoy diciendo yo pero ¿en dónde? o sea le dicen le dicen Iñárritu abajo su perfil de IMDb G Iñárritu pues es que Iñárritu si está más mamón güey güey si soy gringo y él que hace películas para el mercado de Estados Unidos que también su última película creo que es en español la empecé a ver como que me perdió imagínate un gringo como dice Iñárritu o sea viéndolo viéndola pido a la madre Iñárritu si la ñ ni siquiera existe es como cuando fuimos a Suecia veías palabras y cómo se dice esa madre no pero la ñ sí la pronuncian como en Iñárritu o sea es más llamativo ahora estaba leyendo este libro y es un libro como de testimonios de pues el güey le pregunta consejos a gente muy exitosa de qué ha hecho y en uno de estos de unos de estos testimonios estaba Larry King y la historia de Larry King está cabrona güey el güey cuando empieza a hacer radio creo que audicionó a un programa y como que le acabaron dando una oportunidad y el vato no se ha pedido a King se ha pedido a Larry no sé qué pedo entonces vio un anuncio porque el güey cinco minutos antes de entrar al aire el vato que lo había contratado le dijo no pues Larry no sé qué chingados no está tan chido entonces tenemos que encontrar tu nombre y sales en cinco minutos y vio un anuncio de una tienda que se llamaba King's Mattresses una tienda de colchones y dijo oye pues qué te parece Larry King y dijo va está bien que le ponen Larry King esa decisión por un anuncio de colchones le acabó dando un nombre que hasta la fecha la suena y luego digo después te cuenta la historia de que el vato como que se empezó a dar cuenta de todas las cosas que le daba la fama y el güey cuenta que es su primera vez que estuvo al aire no recuerdo si fue su primera vez pero fue en la primera semana que una morra le marca y le dice que oye yo te deseo y la chingada que ven acá y que le pasa la dirección y que el güey ponía música y que dejó corriendo un vinilo con un álbum de no sé quién chingados y el vato fue a casa de la morra y se la estaba cogiendo entonces mientras se la cogía escuchaba el disco que acabó poniendo porque según él era una edición especial y quería poner el disco completo y que se trabó güey entonces estaba sonando el disco en la misma partecita güey entonces el vato se sale de la casa va le cambia al disco güey y luego cuenta que le marca un güey que le dice no mames me estoy volviendo loco es la segunda o sea llevamos 20 minutos escuchando la misma frase y le dice oye por qué no le cambias güey me dice no pues soy parapléjico no me puedo parar güey pero a lo que voy es que este güey se cambió el nombre por una sugerencia yo nunca estuve en esa posición mi segundo apellido es Vizcaíno y en algún momento pensé pero ya era conocido como José Madero y aparte le hubiera roto el corazón a mi papá el quitar el Madero y aparte José Vizcaíno ya existe un beisbolista de las grandes ligas que me llama José Vizcaíno y la verdad pinches pues no es mi nombre o sea José Vizcaíno no es mi nombre mi nombre es José Madero Vizcaíno quise usar mis dos apellidos en como nombre artístico y en la disquera me dijeron güey está muy largo es mucho y yo bueno si yo en retrospectiva si la si la pensé porque digo yo soy Martínez Osuna y Osuna la verdad es que me gusta más que Martínez porque es un poco más raro pero también muy reggaetonero pues Osuna con Z lo acabó haciendo más reggaetonero pero en su momento no era tanto era más José Madero yanqui pero y pensé en ponerme Roberto Osuna de hecho cuando de morro que jugaba a FIFA armaba distintas carreras güey de futbolistas y a uno le ponía Roberto Martínez uno Roberto Osuna uno Adrián Martínez y uno Adrián Osuna entonces empecé a buscar esas combinaciones y en todos había un vato güey digo Roberto Martínez está el carnal que ahora es director técnico de Portugal allá es de Portugal es compatriota portugués el buen Roberto Martínez entonces el Roberto Martínez ya está acaparado por él y aparte por los chingos de Roberto Martínez que hay Roberto Osuna también hay un beisbolista de las grandes ligas güey entonces puta Roberto Osuna no se puede Adrián Martínez era un portero que estaba en Santos ¿te acuerdas del portero de Adrián Martínez? Adrián Martínez y debe haber un vergo más de Adrián Martínez era un portero bueno que estaba en Santos jugó un vergo de tiempo ah no el de la América era Adrián Chávez ya me acuerdo de Adrián Martínez mira y a mí aparecen hay un corredor que se llama Adrián Martínez pero si no si se llama el portero si un pelo chino este vato Adrián Martínez vamos regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica fíjate que ahorita hay muchas paradas técnicas en los otros pues cada hora ahora hay cuarto hay paradas técnicas fíjate que hace unos meses no no hace unos meses en mis vacaciones de de enero y de diciembre tuve una temporada que escuché muchos episodios de este podcast de creativo normalmente escuchaba los de músicos ok este escuché el de Lazo me cae muy bien con que tienes una canción me cae muy bien el Lazo buen tipo Lazo escuché el de Llegué de la Cueva el de Leonardo bastantito pa' acá porque me estás tapando todo mi carro perdón escuché el de Leonardo de Lozán o es de Lozán o de Lozane según yo es de Lozane ok el de Natalia Lafourcade el de Montlafert el de ¿cuál otro escuché? el de Longshot el de Longshot y sí están tan buenos sí están chidos y no ves paradas técnicas en los capítulos creo que no vi paradas técnicas creo que ahora ahora ya cortan las paradas técnicas digo evidentemente ahora ya no la van a cortar porque ya la estamos están trayendo como tema pero ahora creo que ya la sordean más antes si era más como más explícito que vaya va a mear y había una pequeña pausa pero ahora como que ya la conversación se conecta más y no parece que nos levantamos pero generalmente es a la hora a la hora 15 pero me gusta me gusta tu podcast gracias wey sueno como si lo acabo de conocer la octava vez que vengo pero no pero a ver pero normalmente fíjate mal de mi parte pero normalmente no escucho el de las personas que no conozco o sea no que no conozco personalmente sino no sé quiénes son sí este de repente te pregunto de que wey dime cuál escuchar cuál crees que me va a gustar y ya me dices de que no escúchate el de X tal persona y sí me ha topado con los muy buenos yo gracias wey yo también soy mucho de no escuchar podcast de de gente que no conozco malamente porque si de repente tocas bueno te topas con buenas sorpresas pero también pues es es otra vez entrar como que esta curva de aprendizaje de agregar otro nombre que ahora conoces wey pero fíjate que completando la idea de lo del podcast sí siento que he cambiado un chingo la manera de hacer el podcast a como lo hacía al principio que a ti te tocó estar en el 8 si yo por ejemplo no puedo ver esos primeros capítulos para mí y te lo y lo conecto con lo que te pregunté por ejemplo de tu arroz con leche y el amante es que no sientes a lo mejor el amante te sientes un poco más identificado aunque haya pasado tanto tiempo para mí ese punto fue como en el episodio 60 y tantos del 60 para acá digo ah bueno ya ya el estilo como que ya lo ya lo aterricé pero los primeros el 8 por ejemplo contigo no lo puedo ver está muy para empezar cortaba los silencios entonces está muy muy punzante pero pues es que estabas empezando sí no no es lo mismo es exactamente lo mismo yo no puedo escuchar el el primer disco porque está muy mal grabado éramos novatos o sea éramos novatos en un estudio el demo que grabamos no se le puede llamar estudio donde lo hicimos entonces lo pongo y digo madre hasta mi voz suena de niño no que ha cambiado gran cosa mi voz no que ya tengo voz de adulto ni nada pero suena de niño entonces me da algo escucharlo no es pena para nada es pena es como ay wey no sé si es cringe pero habla muy mal de mí que algo que yo hice me de cringe no me identifico porque también lo he estado pensando porque no no te da como cringe que cringe en español sería jamón si tienes 50 años pero jamón bueno no tengo 50 años pero 40 años pero es como escalofríos negativos si como pena ajena si pero pues acá es pena propia pero pero tiene más que ver o cuando menos en mi caso con que cuando empiezas como que presentas una versión muy cruda tu y entonces dices si soy yo pero es demasiado yo wey o sea es yo a un punto en el que me siento incómodo así es en mi caso no 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 yo bueno son diferentes disciplinas pero en en mi o sea tú apenas estabas como que hasta en etapa de madurez como persona wey pues tenías de que 20 cuando si no si estaba te estaba estudiando todavía cuando o sea igual yo cuando salió el primer disco tenía 20 años tenía 19 años y es diferente y es diferente porque yo no estoy dando opiniones propias no estoy este exponiendo mi manera de pensar ante nadie son canciones y como te digo eran canciones para madre a raza para madre a mis amigos que suena pendejo pero pues era un niño pendejo este este y por eso mismo digo chingados o sea se me dificulta mucho oírlo súmale que la producción es terrible no no lo puedo escuchar o sea no lo puedo escuchar ya en el la revancha de príncipe charro que también es música hecha por un niño digamos superficial de manera no de manera material sino superficial en la vida como ser humano o sea me valía madre todo también lo escucho pero suena un poco mejor o sea es como el arroz con leche pero con buen audio ya y ya o sea empiezas a encontrar tu verdadero ser o tu verdadero personaje tu verdadera voz y ya te sientes más identificado o sea yo no tengo pedo en escuchar necesitas por excelencia o sea lo escucho y yo órale incluso si yo de repente pongo un disco de panda viejo de que el amante juntamente es así escucho órale güey que pedo con esto que escribió que pedo con este arreglo o que pedo con esta melodía cuando tenía 25 años o sea si 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 como que tu cerebro se acercaron como que desde morro se te podían ocurrir buenas cosas entonces y lo malo es que cuando estás morro tienes todo todo el espectro creativo a tu a tu merced a tu servicio ahorita yo no puedo sacar una canción que suene muy infantil porque van a decir tu pedo con este güey tiene 42 años o sea que no puedo sacar una canción que hable de que llega la peda y me eche un pase y luego le empecé a tirar el pedo a una morra van a decir carnal tienes 42 que estás hablando entonces si está un poco limitante la edad en cambio si yo hubiera escrito esta misma situación cuando tenía 20 y hubiera escrito la situación que algo serio hubieran dicho ah este güey que es un alma vieja y que está muy cabrón si me entiendes cuando te digo que el espectro como que se minimiza mientras vas creciendo si totalmente porque ya empieza a generar digo se minimiza a lo mejor en el sentido de que la edad ya no o sea también si es que eres algo muy serio y tienes 20 años te desacreditan muy fácil o sea que más si empiezas a hablar de temas como el amor eterno pero pues entonces o sea si hablas del matrimonio y tienes 18 años si tienes 18 años ya hablas sobre la muerte así bien cabrón y te empiezan a tirar caja que tu niño pendejo que sabes es que a ver hay que ver escríbete una canción tu de 40 que me estás echando mierda escríbete una canción de la muerte y que esté mejor que la mía pero si tienes más pero si tienes más permiso entre más viejo seas pero es que es la muerte a tu perspectiva tengas 18 o sea y que tal si a los 18 tengo una perspectiva de la muerte muy avanzada que tal si se me murieron toda mi familia que tal si que he tenido una relación con la muerte ah bueno ahí sería distinto si se muere toda tu familia pues tengo 18 años por ahí lo que voy ahí el bagaje va a ser de que no pues si sabe lo que está hablando si eres un wey pero porque tendría que justificar mi canción de la muerte a los 18 de que si saben que se murió toda mi familia o les necesito decir para que me respeten pues no no es que lo tienes que justificar pero te da más credibilidad social en ese sentido que es lo que es de lo que estamos o sea te da más permiso pero vale madre pues si vale madre vale madre eso por eso tío opuesto a que no vale madre que un morro de 42 un morro de 42 un seño un don de 42 en su siguiente álbum saque una canción sobre fumar mota lo podría o sea lo podría a mi parecer te abre más el espectro porque pues bueno a lo mejor no no es como que lo estás haciendo ahorita pero pues ya lo viste no no fue mal ejemplo de fumar mota sobre cogerte morras de que en la peda o sea que vas a decir que 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 estás hablando güey o sea porque tienes 42 pinche chavo ruco pero eso eso mismo se aplica a temas existenciales cuando eres muy joven al menos que que sea este pedo ¿cuál es lo opuesto a chavo ruco? ruco chavo no pues joven viejo joven viejo ajá prefiero ser joven viejo a chavo ruco sí pues bueno no o sea yo me yo lo opuesto a chavo ruco yo me estaba imaginando un güey de 18 que que actúa como señor eso para mí era lo opuesto pues no tiene amigos este nadie quiere estar con él sí digo también lo que iba es que es fácil ahorita voltear a ver y decir bueno en ese en ese momento tenía todo ese espectro esas posibilidades de escribir de lo que yo quisiera pero la verdad es que seguramente tu ancho de banda no te daba güey o sea ahorita tienes la capacidad de hacer estas canciones en clavarte mucho en la letra en meterte al arte en meterte a todos estos conceptos porque ya tienes ya estás familiarizado con ciertas cosas que en su momento ahí era lo que le estabas invirtiendo el la gran cantidad de tu ram pasa mucho por ejemplo en ahora que estoy jugando ajedrez fíjate güey empecé a mejorar o sea estos últimos meses empecé a mejorar mucho yo que tengo que empecé a jugar bueno nada más jugué una vez y me dolió la cabeza pero fue así como necesito jugar más Rummy ah Rummy está chido güey está bien cabrón pero con ese juego yo jugué con mi hermano en Seattle y igual fue que a la verdad está bien cabrón si tienes que estar pensando jugando era que que es esto como que se encendieron partes de mi cerebro que llevaban dormidas décadas desde que me gradué de prepa en mi clase matemáticas si muy cabrón pero bueno prosigue con tu historia del ajedrez Rummy es un gran juego y también Rummy también esto aplica pero hay estos juegos o sea cuando tú empiezas a jugar ajedrez al chile para empezar tienes que entender güey y decir a la vera que verga está pasando en el tablero que movidas puedo hacer güey entonces en un principio eso te consume un chingo te consume toda tu capacidad cognitiva estás pensando nada más en intentar entender que chingados estás haciendo una vez que empiezas a entender un poco más empiezas a elaborar jugadas porque ya empiezas a liberar RAM porque ya entendiste la parte previa güey y cuando realmente empiezas a mejorar es cuando dices bueno está bien no solamente tengo que ver qué es lo que quiero hacer yo y qué es lo que puedo hacer yo sino qué es lo que puede hacer el güey que tiene enfrente porque es bien fácil al principio jugar y nada más estar viendo tus movidas y que te valga madre prácticamente lo que haga el güey de enfrente ya cuando tienes el tiempo porque también es tiempo de pensar analizar tu posición y el de enfrente es cuando empiezas a mejorar un chingo de morro güey pues a lo mejor estás aprendiendo apenas a tocar guitarra bien pero no güey estabas intentando aprender a componer si tienes razón pero también la regresión es bien difícil se hace cuenta que si yo ahorita me quiero poner a componer una canción que cupiese en el arroz con leche me la pelaría cabrón ¿tú crees? la regresión es dura y te lo digo porque acabo de hacer una canción con un amigo para una colaboración futura que es un doo-wop ¿sabes qué es un doo-wop? no doo-wop es un estilo de música de los años 50 60 en Estados Unidos normalmente de de la gente afroamericana normalmente porque también había artistas ¿cómo se escribe? D-O-O D-O-O WOP W-O-P es por el sonido doo-wop sí ya identifique ese tipo tipo rock and roll pero este con mucha voz entonces él y yo teníamos esa esa inquietud de hacer una canción porque nos gusta mucho el doo-wop a mí desde morro me embola el doo-wop desde que era fan de ahora resulta que eres fan así como le tiras a la de la Fórmula 1 ahora resulta que eres fan de morro el doo-wop pero esto no es esto no es popular o sea a mí y lo he dicho no sé si aquí desde niño me gusta o sea la primera música que escuchaba era el soundtrack de Grease el de Vaselina pues sí, sí y me sé hasta la fecha todo ese soundtrack y hay mucho doo-wop ah, eso es doo-wop no, no eso no todo ah ya, pero hay partes hay muchas canciones que que tienen estas características y me gustaban un chingo esas ya empecé a crecer y empiezo a me voy a en Musicland o en esas tiendas en Laredo Texas y en McAllen que ya no existen las tiendas de música me iba que cada vez son más escasas sí me iba a los lugares a las secciones donde vendían música vieja decía que Best of the 50's y me compraba las compilaciones para escuchar ese tipo de música obviamente nunca hay muchas pero te las comprabas en que en CD de hecho hay muchos arreglos de canciones de Panda que tienen arreglos doo-wop o sea está la de la de casi nueva autoestima tiene muchos arreglos doo-wop total me junto con mi amigo recientemente ah en esas sí cantan boo-wop en una parte ya no sabía viene de que yo soy bien fan de ese tipo de arreglos y creo que hay un hay un par más antes en los en los primeros discos que traía esas ondas y por fin nos juntamos a hacerla y la empezamos a hacer y ya hacemos primero la melodía la música y demás y las letras de las canciones doo-wop son normalmente de amor o de desamor pero desamor muy adolescente o sea están muy muy no superficiales otra vez no de no de personalidad sino en líricamente muy superficial demasiado simple demasiado directo ok entonces yo le dije quiero hacer que esta canción que va a ser una canción doo-wop no va a ser una canción rockera con arreglos ni popera con tintes no cuando ahora que mencionaste la casi nueva autoestima cuando la escribiste consideraste eso no porque la letra esa canción tiene una parte pero esa letra está está profunda pero está directa o sea hay una parte en esa canción que dices que tiene el que no tenga esa frase está demasiado directa y así concluye que ya la verdad pero nace la envidia acuérdate que toqué los pecados capitales y esa canción esa es de cuenta la que representa la envidia estoy envidiando lo que hice ahí es que los pecados capitales los transformé a cada uno por una por separada en canción los quise aterrizar o sea no quise hablar de la envidia así súper profundo y no dije que es lo más que es lo más común en cuanto a envidia ah que un cabrón me bajó una morra y decir que pinche ojate o yo quiero ser como él pero sordeado y no quiero decirlo o de que porque él y no yo entonces por ahí va la onda pero bueno en este caso fue vamos a hacer una canción do up no un arreglo una canción que pudo haber salido en los 60's y en la letra tenemos que hacer eso entonces simplificar entonces dije voy a tener que hacer una regresión y dije va a estar de pedo que voy a rimar con verbos voy a decir que ay fui a timbrar tú casi y nunca me abriste que fácil no we batallé o batallamos más bien porque la hicimos juntos batallamos un chingo y ya lo logramos pero fue un pedo pero por qué batallaron tanto porque o sea necesitamos para escribir eso necesitas quitarte años de experiencia no en la creatividad no escribiendo años de experiencia de vida güey porque si yo puedo escribir una canción que probablemente mucha gente no que no la entendió sino que tiene una profundidad tan cabrona para mí como es la de Nueva Inglaterra que está en el Aurora que ya salió para cuando salga este episodio ese ya salió que si quieres ahorita hablamos de este tema es gracias a mi experiencia de vida es gracias a mis años vividos yo jamás de los 25 podría escribir algo así y no estoy enalteciendo esto para mí esa es mi perspectiva probablemente alguien la escuche y diga pinche letra X para mí y lo que significa esa canción detrás no lo había logrado con con pocos años de vida algo tan simple como lo un morro de 18 puede escribirla el peor es la regresión el peor es ponerme en los zapatos de ese morro de 18 está cabrón si batallé si fue que híjole a ver hay que rimar con una palabra semirimbombante que güey no es un si tú tú mismo digo lo vas a lo mejor sobresimplificar pero es como si tú de morro por tus años de vida nada más has visto no sé güey dices el cielo es azul y dices pues sí el cielo es azul yo nada más he visto cielos azules y tú ya conforme pasa el tiempo quieres volver a poner la frase el cielo es azul pero te das cuenta que de repente el cielo es naranja el cielo es rojo entonces tú no puedes simplificar ya tan fácil porque sabes que hay o cuando me haces en mi caso que hay excepciones a todo lo que estás diciendo y a mí me pasa mucho con videos yo veo mis videos de antes los que no los del podcast los que hacía yo de monólogo y hablaba con una seguridad güey que es envidiable digo ay cabrón y ahorita ya no podría escribir un guión así porque digo vergas o sea cómo puedes estar tan seguro de eso que estás diciendo y si te lo pones o sea como objetivo voy a hacer un video así me lleva la chingada si lo vas a hacer si lo vas a acabar pero vas a batallar tienes que reprimir un chingo tienes que reprimir y tienes que excavar entonces vas a batallar demasiado y vas a decir ay güey vas a agradecer que no tienes que seguir esta línea porque si seguirías esta línea pélatela un chingo sí entonces nos quedó muy bien pero sí fue sufrida la regresión y esa rola cuando sale güey no la hemos grabado ya yo creo hablando entre él y yo está escrita o sea en guitarra y hicimos los arreglos de voces pero yo creo que sale para verano ok hablando con él de que imagínate que sale a ver cuándo vas a sacar esto y yo Pauletto en junio así quedó también estás digo bueno se llama se llama Paul Paul la canción no 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 él tiene su perfil de artista en Spotify es un amigo mío muy cercano que ha colaborado conmigo él fue el baterista que grabó todo el carmesí ok hice con él la de Odiscordia ok y él era el cantante de Los Lemons una banda que produje ya hace tiempo y aparte antes de eso era amigo mío de la vida o sea no nos hicimos amigos por la música y él está sacando ahorita un álbum que grabó pero pues él lo hace de hobby meramente y pues como es mi amigo toda la vida como me llevo chingón con él y musicalmente compatimos mucho dijimos vamos a hacer una canción y decimos esto y yo creo que a la discar no le va a gustar y quién es él y que pues un amigo y por qué estás haciendo canciones para él con él o por qué las vas a lanzar con él porque chingón porque quiero quiero lanzar una canción con él y si se va a trepar pues que se trepe esa es la manera en la que siento que ha evolucionado esa voz de hacer madridas de canciones ahora ser digo también sacaste la canción esta la de corazón de león para tu amigo que falleció o sea esa parte sigue estando muy presente en ti nada más que se ha manifestado de manera diferente o sea esta colaboración no la veo así porque también en el on plug de panda la canción que sacaron que no era de panda era de una banda también de unos amigos suyos era de bucho era de bucho bucho mi tecladista y el líder de mi banda actual o sea ese tipo de decisiones conecta mucho con eso siempre he sido de fíjate que y hasta la fecha y sin que suene que estoy queriendo sangrar mi corazón el clima no o sea el clima ahorita te voy a decir que lo apagues porque me da frío y luego te pones así güey no sé si es porque tienes frío nada más porque perdón fíjate que ahora eres más ademanesco lo cual es bueno pero no nada más así ahorita que está diciéndose el baterista y empieza a mover y así hablo la masa más curioso oye este desde que empezamos en todos estos años desde que empezó el grupo que en 97 hasta ahorita pues que son 26 años hemos recibido ayuda de otros artistas casi nula o sea muy muy poca gente pero increíblemente hasta en mis hasta en mi carrera solista nunca pedimos ayuda pero normalmente se te acercan de que oye este me gusta tu proyecto ven jálate a abrir unos shows míos oye este quiero impulsarnos talentos y me gustó esta banda te lo juro que para pensar en alguien me la tendría que me tendrías que dar unos minutos así así de que haya hecho eso para panda para panda o para mí o para ti nunca lo tuvimos hasta incluso tuvimos lo contrario tuvimos mucho desdén de de muchos digamos compañeros de profesión por muchas razones que ya he tocado en otros en otros podcasts muy poca gente muy poca gente y normalmente los que nos echaban la mano eran gente que estaba tras bambalinas dígase alguna empresa o alguna isquera o alguien este algún manager hay gente que ha creído en nosotros pero yo hablo de otros artistas nadie así serio serio incluso que ni hablaran viendo a nosotros de que ah que buena banda me acuerdo que Alex Sintex aventó un buen comentario hace muchos años de que dijo ah me dijiste que cuando vino acá el podcast de que ese wey me trató así sí sí ese wey se echó unos buenos comentarios en varias ocasiones y y y y y no quiere decir que tienes que hablar bien de mí para quedarme bien para nada pero ese wey se aventó unos buenos comentarios y dije vale nunca lo hubiera esperado de alguien es más de alguien como Alex Sintex nunca hubiera esperado ni que supiese quién soy yo entonces o sea me acuerdo y nunca me voy a olvidar que él se ha hecho unos buenos comentarios de de mi música eh entonces yo que estoy ahorita en una posición de sí brindar ayuda tanto o sea abriendo las puertas de mis conciertos o ayudarlos a cómo llevar una canción o de que me mandan oye cómo ves esta qué le moverías eh haciendo colaboraciones yo sí quiero echarle la mano a banda yo sí quiero eh ayudar esta plataforma usarla para levantar gente amigos artistas nuevos que realmente me gusten y eso y eso he tratado de hacer no 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 voy a estar aquí ventaneando mis mis buenas intenciones con nombres ni con situaciones en específico pero eso cuenta con con pecas se llama pecas su proyecto se llama pol p o l él no está buscando ser famoso él no está buscando este hacer una carrera pues él no más lo hace de hobby y yo sí por qué no por qué no lo voy a hacer sin que sumar mucha gente de que trabaja del lado discográfico management se van a enojar pero pues o sea quién aquí quién aquí es el que está cantando quién es aquí el nombre que está sacando esta música es el mío yo quiero hacer esto o sea a mí me han me han regañado por sacar colaboraciones con con gente que nada que ver conmigo con gente que digo pues me gustó me gusta la carrera este güey me gusta lo que está este expresando lo voy a apoyar entonces sí sí es algo que reconozco que has hecho en tu carrera no necesariamente lo de ayudar gente digo sí lo haces pero lo de tomar decisiones que no van con de la mano con algo a lo mejor comercialmente recomendable y eso se respeta o sea genuinamente tomas decisiones de lo que a ti se te hace interesante en tu carrera o sea ahora por ejemplo que estás presentando este EP que se llama Aurora me recordó mucho al Alba que me lo aventé en el avión de de regreso aquí a Monterrey y me llevó mucho a ese momento se te hace que se parece en general por la manera en la que está grabada líricamente no se parece porque Alba habla mucho más de nostalgia y este habla mucho más sobre el tema de la fama sobre el tema también de gente que te tira tus espaldas que va de la mano son de esos temas que acabé captando y también esta de Nueva Inglaterra que fue el sencillo pues habla de cuando te vas a escribir para allá no habla de eso o sea si habla de eso pero no se trata de eso o sea el Nueva Inglaterra se trata de las veces que han sido tres muy cercanas veces que he estado a punto de tirar la toalla de dejar de abandonar mi carrera que va de la mano con ese tema que hablas tú no que hablas tú que mencionaste de la fama y todo está como en la industria he estado a punto de decir ya y de eso habla Nueva Inglaterra ¿pero por qué? ¿por temas de escándalos? ¿por temas de...? no escándalos sino o sea no quiero ¿por esa faceta pública o por qué has querido mandar a la chica? por la es que está bien complicado este tema porque va a sonar como si yo me estoy quejando y no me estoy quejando de la fama es simple te estoy contando hechos es como si es como si un bombero empieza a contarte del peligro que para él representa el fuego de que güey en cualquier momento me meto a una casa que esté quemando y no puedo morir y pues le tengo miedo al fuego pero pues mi carrera como bombero me da mucha satisfacción dependo de los fuegos él está hablando de de algo que es consecuencia de su carrera es el fuego tiene que combatir fuego y es un hecho no se está quejando pues si estoy quejando pues carnal te equivocaste acá el fuego para mí es la fama y y pues si viene con pero otra vez quizá hoy el yo hablar de esto el hablar de la fama mucha gente va a decir este güey ni quien sepa ni en su casa probablemente si te las doy digo ya no que yo no que yo sea un husband un husband es el que ya fue pero pues mi mi cima mi tope de la fama pues quedó en panda ¿no? este y pues en hace unas décadas o hace unos años pues si llegó a un nivel muy alto de eso y y nunca se te quita nunca se te va a ir es como dicen los eagles en la de Hotel California como dice you can check out anytime you want but you can never leave o sea puedes como que distanciarte un poquito pero jamás te vas a zafar y así es verdad y y si es un tema complejo eso no he visto mucha gente hablar de de esto mismo porque o les gusta o saben que si que si hablan de la fama y de su su nocividad o de su invasividad van a decir que se está quejando que que chiflado que esto vives y que la madre digo yo no empecé esto por fama güey mi primer roce con la fama y era una estupidez pero pero güey desde entonces como lo combatí güey pues empezamos la banda y pues no sé cuál fue el objetivo personal de cada quien pero mi objetivo personal de cuando yo estaba morro cuando era un adolescente era atraer morras no era no era fama yo no quería ser famoso era que quiero que morras me tiren el pedo a quien me trae eso era de que quiero que ah no es que güey está en una banda deja ir a decirle cosas esa era por más estúpido que suene o sea no quiero engañar a nadie que es la fama güey es como un constructo social creado por nosotros como sociedad güey para y que mantenemos como una maquinita que mantenemos aceitada y saludable como para mantener viva la esperanza de que en algún momento le vamos a sacar un beneficio o a nosotros o a nosotros como sociedad de la fama alguien más o para tener esa esperanza de que nuestra vida va a dejar de ser miserable o que vamos algún día a poder ser como esa gente creo yo que algo así también son la fama muchas veces funciona como extensión de uno mismo o sea tú admiras a alguien y te sientes identificado y lo ves como un camino que a lo mejor es como la ficción tú lees y te pones en los pies de un personaje no estoy hablando de que de que te guste su trabajo porque a veces la fama va más allá del trabajo de la persona sí claro definitivamente empieza por el trabajo pero después con ese misticismo o ese hueco de no realmente conocerlo tú te empiezas a contar historias y generas una 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 idolatría no 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 a ver yo o sea en lo que de lo que estoy tratando de hablar va más por ser tu nombre como que un household name o un hombre conocido ya o sea se cuenta que mucha gente sabe mi nombre mucha gente sabe quién soy y hablo más allá del fan y hay una canción la de Domingo de Ceniza se llama de que no es mío mi apellido no soy dueño de mi nombre porque mi nombre ya o sea es dominio público y el hecho de pertenecer lo que pasa o lo que quería llegar es que cuando pasa eso y tu nombre pertenece a la cultura pop ya la gente se obliga a tener una opinión sobre ti y esa opinión a veces es infundada o casi siempre es infundada pero a veces es casi casi por trámites el decir de que bueno yo normalmente soy una persona que opina de la cultura pop este matas cultura pop tengo que tener una opinión entonces me voy a forzar a mí mismo a hablar y a emitir un crisis sobre una persona y cuando no te cuando saben quién eres pero no saben qué pedo contigo se meten a internet y en internet vas a encontrar pura mierda tú crees que yo me googleo o sea si yo me googleo voy a encontrar gran cantidad de mierda de mí diciendo que me veo viejo o de que no sé ellos tienen como que una imagen de mí cuando cierran los ojos y piensan en José piensan en José Madero bailando Narcista por excelencia a sus 25 años y me ven ah cabrón de que y esas entradas y me me ponen apodos que si frentón pues sí güey o sea si estoy frentón es como o sea de que ya te ves bien viejo y que subo una subo una una ¿cómo? una foto a Instagram de que ayer en el concierto en San Antonio estuvo con madre ay güey ya se te notan los años carnal de que no shit no 42 años güey si tú estás esperando a ver el el PP26 y pero a ver es que y suena como si como si me hiriera y no me hiere o sea no me hiere para nada que me digan viejo o que me digan pelón o que me digan este ay güey ya se te notan los añitos yo sé mi edad yo sé lo que he vivido yo sé por lo que he pasado yo sé que todo eso y no me hiere para nada pero hay gente que sí cabrón hay gente que sí y me han contado que hay gente que ha abandonado carreras porque no aguantan el el escrutinio público así güey y ah resulta güey que 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 esperan que que espera cierta gente que nos veamos como cuando tenemos 22 años este pero esos comentarios son proyecciones o sea el hecho de sí 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 o sea es proyección de cada quien pero es o sea por ejemplo yo me no sé hablando de los de Blinky yo lo escuchaba desde de Morritos yo al Mark Hoppus y al Tom DeLong y digo ay cabrón pues ya están grandes güey pero también es una manera de reflejar de que ay cabrón pues ya estoy grande ya no tengo pinches 16 años o sea es una manera de proyectar eso que a la verga le recuerdas a la gente que ya no es joven y güey de esos o sea hay un vergo de tendencias de ese pedo de oye te ponen un morrito que salió una película en 1995 y lo ponen ahorita y dicen a ver esta todavía es un señor son maneras de proyectar que tú ya estás viejo o sea de que a la verga más que decirle que a esta se le nota lo jodido no pues es que a la verga seguramente a mí también pues es que esto siempre es lo jodido sí claro y así tiende la vida o sea la vida tienda a que todos nos vamos a ver de la verdad y en 10 años cuando tenga 52 que voy a seguir en esto ojalá que pueda seguir en esto me voy a ver más jodido que ahorita güey y este y luego también donde sí tengo mucho problema y otra vez no es contra el público del artista porque el público del artista muy pocas veces harían algo para dañar pero no se cuenta y ya lo hemos platicado aquí antes como que el hinchamiento en redes sociales está muy cabrón como se le tratan a las no me gusta la palabra celebridad suena muy vaciota pero vamos a usarla se tratan a las celebridades o a las figuras públicas como como personas no reales como no personas se hacen cuenta destruyen vidas güey en redes sociales de artistas con la libertad y con la superioridad moral más fácil güey y con una facilidad perdón o sea si tú ves una peli si tú ves Terminator y ves a Sarah Connor de Ken Pina no es el Terminator o al T-1000 que son robots o son unas máquinas no y pues está moralmente correcto matar una máquina una no persona nunca se va a cuestionar qué pedo que está matando otra persona pues es que ahí está bien pero haz de cuenta con las figuras públicas el asesinamiento de carácter es el mismo güey sí entonces y tú qué pedo o sea en algunos momentos me siento una no persona pero es que o alguien que no es real güey porque fácil o sea con la mano y la cintura me destruyen güey o me matan en redes sociales y luego si te quejas ah no tú escogiste esta carrera tú 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 te tú te metiste en esto tú sabías qué pedo tú tú mereces esto sí no güey yo no empecé yo no empecé esta carrera para esto o sea sabiendo esto ni ni estoy ni estoy diciendo que nadie en mi posición merece esto al contrario o sea somos nada más mi trabajo lo juzga miles de personas y pues el trabajo de no sé de algún contador público de algún abogado pues no lo van a juzgar miles de personas pero tú no lo separas o sea no lo distancias porque me identifico con eso que estás diciendo y una vez escuché a Chumel Torres hablar de esto el vato decía que pues el güey a cada rato también es tendencia en Twitter y cada rato le están tirando mierda por todos lados y él también se defiende pero él sí ve como su faceta pública de Chumel Torres de esa que pertenece al mundo pop como ese güey separado a mí y yo en los últimos años sí lo he separado mucho güey porque yo sé a pesar de que llevemos el mismo nombre a pesar de que nos veamos igual para mí es la faceta pública el Roberto ese de los memes el Roberto ese que sale en las ahorita que te enseñé el cartoncito de las tiendas de paraí ese güey no soy yo ese vato es una es una fachada es un avatar es un avatar pero cuando se hacen mierda al avatar pues no soy yo güey yo me conozco yo yo separo mucho mi vida personal mi vida pero ya que ese es otro tema güey porque los dos mundos como decía George Costanza güey los dos mundos el independent George y relationship George no pueden juntarse porque el mundo explota aquí igual o sea mi mundo explota si el si el José público el José privado se juntan a ver eso es algo pero pero siempre soy o sea mi persona todos los días está pensando en mi trabajo todos los días esto de que que voy a hacer ahora de que voy a escribir ahora que que línea musical quiero que tipo de canciones quiero hacer que sigue a ver ya salió el Aurora que 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 puedo sacar ahora pues sabes que le voy a dar por acá siempre estoy pensando en eso entonces cuando me empiezan a linchar güey o empiezan a hablar mal de mi mi sí que no es no 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 le no no está no la dañan tengo ya un este un callo de años y años y años pero si güey que que pedo o sea ahí si no me no me distancio no me distancio si no sé cómo sea este ahí si le están me están tratando a dar golpes a mí pero no es personal güey eso es lo que eso es la realización no es personal o sea porque se han metido en mi vida personal me han hecho relaciones interpersonales me las han destruido güey me han hecho la vida difícil y ni pedo como dicen yo lo escogí pero bueno yo decidí seguir en esto ahí estás hablando de casos muy específicos que en ese caso sí es personal pero en general la cultura pop cuando se hace mierda alguien o cuando menos la manera en la que veo yo es güey no es personal este vato quiere desquitarse con un pendejo y desgraciadamente al yo estar en esta pasarela a mí me tocó ahora recibir la mierda este puñete yo sé que es parte de yo sé que es una parte y que es un costo yo lo sé por eso tiré el ejemplo del bombero pues el fuego es pues tu mejor enemigo y es parte y tú como que ahora quisiste estar ahí güey sí yo sé que es parte pero me siento con derecho de hablar de ese tema ah claro porque pues yo ya lo he vivido lo vivo incluso a la gente que digamos que sufre de fama nada más va a ser recordado por su pico ah claro o sea se cuenta que tú lo que hagas después de lo que hiciste que te hizo más famoso no importa y no hablo de proyectos dentro de tu misma carrera o sea si yo puedo abrir una asociación de beneficencia para niños con cáncer a los medios y a las masas no les va a importar eso porque ah es el de panda y es el que se limpia besos para los niños con cáncer a los niños con cáncer sí pero estoy hablando de fama en particular el público en general a los niños con cáncer sí pero haz de cuenta no va a ser nota aquí en esta fecha o en este zeitgeist las notas positivas no venden y no existen entonces para hacerte viral y si existen solamente son para después tumbarte o sea necesitas el precedente de una nota positiva para después llamarle hipócrita o llamarlo sirven como como build up las notas positivas sí siempre es de que ah está haciendo algo bueno pero ha de tener un objetivo malo a huevo entonces vamos a buscar o inventan o y y luego si no tuviste cierto éxito o sea si yo hubiera empezado mi carrera solista y hubiera deseado y no hubiera crecido el proyecto ni nada me hubieran como que shameado y el ejemplo es o sea ejemplo ficticio pero cuando llegó la pandemia te acuerdas que que un wey inventó que hizo todo un pedo de que yo era me hice este chofer de uber ah sí me acuerdo ese pedo y fui shameado porque la gente se la creyó sí y fue de que mira la jodidez ya llegó para que veas que no sirves para nada y me empezaron a a bulear wey y a burlarse de mí porque yo supuestamente era chofer de uber imagínate si si hubiera sido chofer de uber si si dije sabes que wey estoy batallando no hay shows no vivo a regalías no he vendido lo suficiente como para este darme la vivir de mi música pues deja me voy a hacer uber y que la gente se burle wey no mames o sea estoy tratando de sacar adelante mi vida todo eso es hipotesis porque no entonces aparte estás diciendo tú como persona que hizo cagada al jose que supuestamente se hizo uber le estás gritando al mundo que ser este chofer de uber que eres un pendejo como o eres un bueno para nada o cual es tu o sea está está muy caro supe de un caso de un de jule perdón que no traigo el nombre de un actor que tuvo en los 70's en estados unidos en hollywood en los 70's tuvo de que dos tres películas buenas y que de repente ya nadie lo lo contrató y que hace poquito ya es un señor grande que está trabajando en whole foods de que en un supermercado de los que llenan las bolsas y que lo captaron que fotos y que lo subieron a esas revistas jodidas de que ellos son como nosotros es así que lo empezaron a fumiar que lo empezaron a hacer cagada al viejito de que miren donde acabó pinche pendejo que pedo si digo hay muchos casos de esos hace también hace relativamente poco se hizo viral de un jugador de la NBA que jugaba con Lebron no me acuerdo en que equipo y luego que se empezó se metió como un escándalo mediático que habían dicho que se había cogido a la mamá de Lebron total wey y se hizo un pedo y nunca te coges a la mamá de Lebron y lo acabaron sacando los Cavs por ese conflicto y después el wey como creo que estuvo en Dallas y tuvo un verbo de pedos total wey lo acabaron captando el vato vivía abajo de un puente hasta la madre de drogas peleándose con un vagabundo y lo captan en el video y llegó un low point muy cabrón o también hace hace como un año se hizo viral también un video de una pelea en un bar en Estados Unidos en donde hay dos como borrachos que se le empiezan a armar de pedo un bouncer y el bouncer les mete un putazo y los noquea y resulta que ese bouncer era un wey que era boxeador profesional heavyweight y que había peleado con Mike Tyson y ahora era bouncer de un club entonces pues wey a fin lo que yo he intentado aplicar es nada más no tomarte lo personal wey no me lo tomo personal pero es entender o sea es entender la manera en la que se consumen las redes las redes son para muchas personas maneras de desahogarse entonces no me lo tomo personal wey o sea si tú eres una persona que está en la cultura pues ese desahogo te va a caer a ti wey es no más o sea es que wey ese tema y esas veces que he estado a punto de renunciar a mi carrera y y y varias circunstancias y situaciones que he vivido y que vivo aún o sea perdón perdón la la banda que te sigue como que a veces se siente con mucho derecho de opinar de tu vida personal no te juntes con esa gente que pedo son drogadictos te vas a hacer uno este no no salgas con esa chava no te merece no este no sé qué o sea desde cuando mi vida personal está en venta es como y y y mucha gente usa eso mucha mucha gente del medio como que para mantenerse vigente vender su vida personal miren aquí estoy con con mi esposa no sé dónde de vacaciones y y que se causa el chisme y que todo lo de lo de lo de piqué y Shakira y yo sé que Shakira hizo una canción y obviamente se aprovechó del momento para para lograr lo que logró porque sabe que todo mundo iba a estar ahí ¿por qué? porque conoce cómo va a reaccionar el público si saca una canción súper mega directa de una figura como lo que es piqué wey o sea que que pues uno de los futbolistas más exitosos ganó la Champions ganó el Mundial ganó la Euro ganó todo wey este sí digo eso entonces y y ese éxito que tuvo esa canción o esa situación pues es parte de nosotros que que queremos saber la vida del ¿por qué quieres saber la vida personal de otra persona que yo no quiero saber la vida personal de del contador público Juan Esquivel wey yo estoy haciendo mi trabajo yo sé yo sé que es más atractivo saber la vida personal de alguien que admiras porque lo humaniza lo hace más alcanzable a ti no lo humanizas al revés wey lo deshumanizas lo desalmas lo deshumanizas en el macro pero para ti es un proceso de humanización lo deshumanizas porque haz de cuenta yo he leído comentarios de que que dicen espero que pronto José encuentre pareja para que se lo le ponga en el cuerno y nos dé otro para ti con desprecio cabrón wey o sea me da risa de un lado pero al mismo tiempo digo hijos de su chingada maero o sea puestamente eres mi fan wey pero lo que quería conectar wey es que se juzga mucho a priori de que si si se están hablando mucho de ti tú como figura pública vas a estar bien embolado que no mames ahorita todo el mundo está hablando de ti y se quita toda esa parte y lo quería conectar justo con el con lo que pasó con Adrián Marcelo recientemente que estaba estaba hablando de ti antes de que pasara todo el pedo estaban hablando de todo ese tema y luego de ahí de ahí sale la conversión por lo que acabó haciéndose viral en twitter vi digo bueno perdón escuché estaba hablando de mí o sea supe que me mencionó porque me contó Andreas que me mencionó pero como me pasaba o estaban hablando no 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 te yo también Andreas me dijo ahora que fuimos a ver a Drexler y me aventé todo ese pedacito completo y el wey te usa de ejemplo justamente antes de que empiece el clip pero nada más tú usas de ejemplo que esto le pasó a Pepe Madero y ya se arranca ahora sientes todo su su rampage o su rage y después acaba pasando lo que pasa escuché una parte porque no ha salido el episodio de dos nombres comunes pero escuché el teaser que sacaron tú y Andreas hablando me imagino que era Adrián Marcelo pero era un poco obvio de lo que acababan de lo que acaba de pasar y yo Adrián Marcelo lo vi ayer ayer jugó el wey está grabando como un programa de póker y me invitó jugamos póker y estuvimos cotorrando y le pregunté que oye que pedo con todo esto y yo también pensando que el vato iba a estar feliz porque la neta es que salió muy bien parado y a mi lo que hizo se me hizo muy chingón porque si lo que está haciendo es está evidenciando como mucha gente se quiere parar el cuello a costa de creerse superior a otra persona y este vato está diciendo wey tú eres igual de mierda que yo canal mira aquí está la prueba y eso a mi se me hizo muy positivo entonces yo voy con ese pues con ese momentum de toparme un wey que iba a estar feliz con eso y no wey el vato la neta es que dice pues está de la verga me está dando la chingada si si o sea el vato pues de que puta pues un cagero que yo ni siquiera escogí wey yo estaba en este podcast obviamente pues se aventó los comentarios con afán de hacer comedia pero pues no se imaginaba que iba a ser el catástrofe mediático que fue que después lo acabó arreglando escucho el teaser del podcast y no sé si tú András dices ah pues seguramente el vato está muy feliz por lo que está pasando yo dije no muy feliz satisfecho satisfecho porque pues creo yo digo eso lo dije sin hablar con él sí claro y en el podcast con András que yo hablo de él yo lo menciono digo cuando lo conocí que fue cuando grabé el podcast con él y con el bandido al momento que empecé a platicar con él esto fue antes de la grabación este empezamos a hablar de exactamente las cancelaciones y todo eso y le digo yo te envidio muy cabrón porque tú eres incancelable y le dije y me dice ah cabrón como le digo cualquier chiste que te avientes te puede se te pueden ir de baño pero la gente que te sigue que es un chingo de gente y que desde ese entonces hasta ahorita ha crecido exponencialmente toda esa gente espera eso de él todos sus fans esperan ese tipo de comedia ácida que está en la verga porque qué tal si no quieres hacerla o sea se vuelve una droga de siempre más y más qué tal si yo mañana quiero hacer un disco de vallenato o un disco de cumbia ya no puedes porque tienes precedentes ya sería pero bueno toda esa gente espera eso de él entonces él se puede aventar cualquier x comentario cómico que puede ser denigrante para ciertas personas su público quiere eso de él entonces la gente que lo va a cancelar es gente que él no necesita es gente que él nunca que nunca iba a seguir que no que nunca te iba a seguir entonces tú eres incancelable le dije aunque suene pinche esto no tienes nada que perder y no hablando de que no tenga nada en sí de que una carrera no pero no tiene nada que perder o sea no hay como arriesgarla por eso yo y sigo creyendo eso entonces por eso yo dije creo yo que eran Marcelo debe estar contento con lo sucedido con lo logrado y yo pensaba lo mismo yo dije seguramente el vato va a estar embrolado y la neta es que me recordó a pláticas previas que habíamos tenido aquí también en este podcast en donde me acuerdo que se aventó un comentario cuando era narrador de un partido de chivas que algo del JJ que dijo y yo también como que intentándole ver como esa parte que no mama lo que hiciste hizo un chingo de ruido y el vato siempre fue muy de que no es algo que tampoco le encanta el que te estén mentando la madre todo el tiempo entonces si te vuelves incancelable pero también irónicamente te encierras en una jaula en donde ya se espera un cierto tipo de comedia y que tal si el día de mañana no lo vas a poder hacer y es difícil romper eso a mi por ejemplo en creativo me pasó mucho en creativo en un principio me orienté mucho a músicos y cuando empecé a invitar a otro tipo de personas fue difícil también romper ese terreno me pasó con políticos me pasó con pues no sé con morras de OnlyFans o con actores porno o con todos los distintos sectores que he visitado o que he invitado a mi programa cada vez te topas cuando empiezas con uno con una resistencia y dices bueno y estás estirando cada vez más la liga de lo que abarca tu carrera y llega un punto en donde ahora se invitó un político pues ya no siento esa misma resistencia que sentí como cuando invité la primera vez a un político que creo que fue a Tolini y sí el hecho de generarte también esa fama de incancelable pues es es algo que tienes que mantener y no puedes ahora de repente ser más reservado imagínate que a él y no por querer seguir hablando de Adrián Marcelo pero si con todas las respuestas que tuvo a la gente que lo atacaba con esa seguridad que 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 refleja el vato le le está cargando la chingada o eso es lo que estoy entendiendo o no le está pasando tan bien no le está pasando tan bien y y está en medio del ojo del huracán güey o sea ahí está imagínate güey imagínate con algo que no tiene defensa que era lo mío lo de la firma de autógrafos cómo me defiendo de esto y traté de defenderme leve pero en lo que más me defendía más me tupían güey esa fue una de las veces de lo que habla Nueva Inglaterra donde dije sabes qué güey esto no es para mí güey o sea me está me están haciendo más cagada de lo que si agarran a un cabrón por violación güey o sea en la corte en la corte social de las redes o sea esto no es para mí güey pero uno pensaría al no conocerte que dices ah no mames pues esto va a elevar tus ventas esto te va a ser más famoso por supuesto están hablando de ti la publicidad mala sigue siendo publicidad te va a ser más famoso no güey o sea al contrario me cargó la chingada y siguen las secuelas hoy en día y ya he tocado ese tema mil veces incluso aquí lo hemos hablado más veces y no quiero yo ahondar en este tema de la firma de autógrafos pero güey es difícil y otra vez no me estoy quejando de o sea no más cuando me empecé a hacer este EP son seis canciones ¿por qué nada más decís seis? porque era mucha mierda o sea un disco conceptual que hable de esto que sean diez doce canciones de nada más esto no quería caer en de que el pobre principito se está quejando otra cosa siempre es de que pobre principito con sus carros y sus mansiones y su banca sus cuentas de banco gigantescas no güey no porque me escuches en el radio o porque me veas mi video en youtube que es que soy millonario al contrario o sea uno se la tiene que pelar y tú has vivido desde que empezaste de cero hasta ahorita que te va con madre pero tú sabes que pues no es así güey entonces y también la varianza que genera esta carrera o sea ahorita puedes estar tú arriba y en un mes te puede estar creando la chingada y bueno entonces dije que es mucha mierda para hacerlo para hacer un disco de esto nada más y es un tema tan personal tan que nada más es para que nada más habla de mí y de mis semejantes en cuestión de trabajo de de carrera este que lo voy a hacer a seis y voy a enfrascar todo en esas seis hay una canción que se llama aplauden en silencio que eso haz de cuenta que el la algarabía el aplauso del público así se disfruta mucho y me ha llevado hasta las lágrimas pero hay un punto donde con todo esto de lo que está hablando alrededor todo el escrutinio social la deshumanización el de que te traten como una no persona el de que tus sentimientos no no tienen validez aquí no valen porque tú sales en la tele todo eso me ha dejado pensar que madres me gustaría nada más sacar canciones y ya que salgan y que cada quien diga lo que quiera y que digan o sea es que el nuevo disco de José está con madre el nuevo disco de José está bien pinche pero que o sea no quiero ya ser aplaudido nada más quiero sacar quiero componer quiero lanzar 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 se llama aplaudan en silencio esa canción y está la de Domingo de Ceniza que habla sobre tener que ponerle buena cara hay reporteros que te hacen cagado no reporteros sino igual figuras públicas que te hacen cagada y luego de repente les interesas en algo o piensan que este güey me puede servir para esto y de repente son a toda madre y yo nunca jamás he dado así de que cuando me pasa que me hablan nunca es de que tú no me tirabas cagada o sea nunca nunca lo hago así nunca lo he confrontado normalmente si en verdad digo que se vaya a la chingada porque hace nada me hacían cagada nomás ignoro si también lo peor de eso es que alimentarías ese juego si lo llegas a confrontar no 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 nomás si veo de que sabes que este güey me cae bien como quiera aunque me hizo cagada este y he hecho cosas con gente que me hacía cagada antes y no hay pedo yo en mi interior los perdono no 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 les tengo que expresar mi te perdono por hacerme cagada hace 5 años no nomás digo sabes que este güey lo perdono porque me cae bien y de eso se trata hay muchos reporteros que me hacen cagar de repente les caes bien o de repente se comportan como tu amigo y nada más se voltean y pum cago engancho al hígado eso también está bien pinche es que está de la verga porque digo y yo entiendo que pertenezco también a esa industria pero la industria del entretenimiento es una industria muy superficial en donde muchas veces tus moneditas de valor social es eso es y está de la verga porque es es pensar nada más en qué puedo decir para que esta conversación salga a lo mejor y eso a veces implica pisar otras personas y eso está de la verga siempre siempre me ha cagado todo eso farandulero todo el termómetro de fama a ver quién es más famoso que tú las alfombras rojas este las fiestas de marcas las fiestas de famosos la no cábele a la fiesta de Chuchita Rivas o no Chucho Rivas creo que es un un cantante a ver Chucho Rivas no 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 hablo de él no hablo de él antes de que ya viste Chucho que está hablando mal de ti no lo conozco no lo conozco no lo conozco sé que sé que es muy amigo de mi director de videos entonces por eso estoy familiarizado con él por lo que sube en Instagram saludos Chucho Rivas Chucho Rivas saludos Chuchita Martínez ok a la fiesta de Chuchita me han invitado a fiestas de que de actores o de que no no lo conozco porque voy a ir no te invito porque este no me interesa para nada ser parte del gremio no me interesa para nada andar faranduleando he hecho alfombras rojas antes porque me lo exigía o la disquera o el management que es importante estás de promoción necesitas este dar a conocer tu nuevo disco tu nueva canción tu nuevo algo haz las fotos está ojete estar parado ahí con los fotógrafos para arriba para abajo haz algo chistoso sal y hay una canción que se llama pose y sonríe que de que eres eres un ente sonríenos sonríenos baila baila este todo ese pedo me ha cagado toda la vida y si si tú dices hay gente que perdón que me puedo buscar este José Mario en alfombras rojas pues va a haber unas 5 porque si las hice pero madres es algo que no me llama la atención que no me siento identificado con trato totalmente de evitarlo jamás me vas a ver en una fiesta farandulera flachando o haciendo el farolito wey no es mi vida y entonces yo me yo me distancio mucho de eso que dices de de que el gremio del entretenimiento del espectáculo y que pues va de la mano con con el escrutinio público y con me caga se me hace un medio muy muy vacío y muy superficial y si soy parte de eso es la la anomalía la ironía la ironía entonces me gusta lo que amo mi trabajo pero es que amo amo hacer lo que hago o sea no lo cambiara por nada y si alguien me lo quita sería yo la persona más miserable del mundo pero lo hago a mí a mis reglas o sea yo no quiero ser una persona famosa o sea yo no quiero ser este una celebridad no quiero no quiero que 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 alguien estén desayunando en Cuernavaca Morelos y que en una familia numerosa digan mi nombre y que todos sepan quién soy no o sea yo me acuerdo mucho güey cuando cuando pues cuando el podcast empezó a subir fui contigo varias veces y te pues te preguntaba mamás o no mamás te preguntaba cosas y uno era sobre las fotos me acuerdo que te preguntaba que pedo que tantas fotos te piden y me acuerdo que yo en un principio al chile si me gustaba mucho que la gente me pidiera fotos y otra vez no me estoy quejando pero lo sentía muy bonito güey y como que yo no entendía mucho el de que bueno entonces cuál es el problema o sea me tocó mucho vivir esa transición y lo que te acaba lo que te acaba incomodando un poco es esa parte que no la puedes apagar o sea no se puede apagar si tienes que estar prendido y son es como este capítulo de los simpsons en donde llega a Homero al infierno y le empiezan a dar donas a que coma donas y que coma donas que a Homero le encantan las donas en un principio que alguien venga y te diga güey está bien chingón lo que está diciendo es algo muy bonito es algo que lo aprecias sin embargo cuando te lo dan y no quiero decir en exceso porque tampoco es un exceso pero cuando no depende de ti el hecho de que alguien se acerque en público a mi punto de vista empezó a cambiar la cosa y a mí sí me generó una ansiedad social muy grande o sea yo al chile dejé de salir güey sí es que o sea yo no y ayer lo estaba hablando también justamente o sea el elemento del social para mí que nunca he sido una persona tampoco que busca mucha atención y nunca me han encantado las fiestas este tema me lo me lo incrementó mucho más o sea me ha hecho mucho más ermitaño me ha hecho también mucho más escapista o sea para mí también el irme a Estados Unidos o el irme a otros lugares en donde sé que una persona que me vea en la calle no va a pasar nada yo cuando veo estos sonidos normalmente me pongo unas pedotas porque sé que si pasa si hago esto en México pues seguramente el día de mañana va a salir un video haciendo el ridículo entonces generó mucho esta relación escapista que tengo yo con los viajes y con no sé como que es algo que a lo que quería llegar es algo que no había considerado en un principio que suena muy bien y así es así es como la primera instancia de un güey que te dice pues por qué te molesta que llega un vato y te pide una foto y te diga cosas chingonas pues no te molesta está bien verga y es algo bien bonito pero el hecho de que tú no lo puedas apagar el hecho de que tengas esa marca ese tatuaje en la cara y no depende de ti y si te está llevando la verga no lo puedes apagar es lo que empieza a generar pues una especie una serie de sentimientos que es difícil verbalizar y yo me acuerdo mucho y también todo el tema de y me identifico por ejemplo ahorita que hablaba sobre las alfombras rojas y toda esta parte muy muy de farándula yo cuando empecé también con esta carrera de hacer videos podcast lo que sea en internet como que quería adaptarme a ese molde de lo que yo veía que era el creador en internet que era un wey que documentaba su vida y hablaba y estaba documentando que yo tenía esa voz de amigos no sé qué al principio hacía mucho eso porque yo entendía que era la única manera de hacerlo y me sentía muy poco auténtico al punto en el que dejé de hacerlo y yo dejé de subir videos y contenido como dos años por lo mismo porque dije wey ves el chile esto no me gusta me siento muy falso y pues ni pedos a lo mejor el estar behind es lo mío para mí el hack fue encontrar el podcast en el sentido de decir bueno con este pedo puedo grabar un video de dos horas que me gusta mucho grabar ni siquiera estoy volteando a ver a la cámara documento todo este pedo lo saco en clips y estoy presente sin estar presente entonces esa manera de operar para mí me funcionó mucho y dejé de hacer todo lo demás cosas que no me representaban cosas que no me gustaban también pues conforme vas creciendo tu definición de lo que quieres cambia al principio pues si era más de oye pues yo la quiero hacer quiero poder vivir de esto y cuando ya agarras un cierto nivel de gente de popularidad dices bueno pues yo no quiero ser ya más famoso güey o sea para mí si me dices güey tu pico de popularidad fue hace un año verguísima la neta es que yo ya no quiero ser más famoso tengo mi bonche de gente que aprecia un chingo y estoy feliz con eso o sea me permite a mí mismo vivir de esto que me gusta un chingo pero ya mi métrica no es de que a la verdad quiero conectar con esta persona y que me conozca más gente y quiero salir no mira yo que dije ahorita que sabes que no quiero ser famoso yo sé que el éxito va de la mano con en este en este medio si cuando digo famoso en ese en en esa aseveración lo famoso me refiero a popular el que a alguien le guste mi música no me convierte en popular sabes como yo crecer mi proyecto crecer mi público este que más gente vaya a verme a conciertos conectar con más gente en con mi música yo no lo veo como hacerme famoso yo o sea yo lo veo como estoy creciendo mi mi público el popular esas de cuenta si que te names todo ese tema si entiendo a eso me refiero yo también me refiero a eso fíjate que que los últimos años le ha agarrado un gusto a dar fotos este y eso es como que lo he sentido muy genuino de mi parte para conmigo porque si le 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 he ganado mucho aprecio a la gente que se acerca por más que sea mucha gente en muy poco tiempo fui hace hace unos días fui al concierto de Motley Crue y The Flapper que fue aquí en Monterrey y pues digo a ver que tipo de gente va a estar ahí y yo fui a cancha gente o de mi edad o más grande por los artistas que venían y se me acercó mucha gente a pedirme foto y veía gusto real de que no mames wey con madre y eso hace cuenta como que me hace sentir bien o sea ya le vi un lado hasta egoísta para que me hace sentir bien hacer saber que hice a alguien sentir bien porque si los veía como que no sé si era la cerveza que me estaba tomando o las cervezas que me estaba tomando pero como que spotee en ese en ese momento en específico como que gusto el problema wey recae que cuando hace cuenta imagínate que no sucedió en este en esta ocasión pero se me empieza a acercar mucha gente a pedirme foto y llegan y todos muy muy respetuosos de que wey no quiero interrumpir pero este no quiero que te me vayas y dices guau carnal guau mucha gente ve quien es wey si ese no quien sabe pero pues ve a pedir la foto de que una foto ahí es donde digo porque wey o sea esta gente o le gustaba mi trabajo en panda o le gusta mi trabajo actual tu lo estas haciendo nada mas porque la gente lo esta haciendo y porque a ver si luego resulta que ah cabron es este wey este yo he yo he dicho mentiras de que cuando vienen de que oye una foto y yo se luego luego cuando no saben no tienen ni idea de quien soy digo a ver y de que que hago de que no pues eh pues actor no ya le doy la foto y así ya wey wey he dicho mentiras de que y ustedes de quien son no pues de molotov y se toman la foto conmigo pensando que toco en molotov wey si eso se me hace una una un fenómeno bien cabron si o sea pedirle a la foto a alguien que no tienes idea quien es que quien es esta muy cabron es que el el incentivo es la nueva moneda que son los likes los seguidores que ellos esas personas creen que teniendo una foto contigo que otra vez la deshumanización es ver al ser humano como un medio o sea como un escalón wey y ahí te están deshumanizando al punto de decir este vato sepa la ver a quien sea pero a mí me va a generar más likes que es una moneda que yo aprecio porque así las redes sociales me están incentivando y el algoritmo y la verga es un fenómeno muy curioso entonces va va más por ahí el el otro día me puse a pensar cuando estaba escribiendo esto eh dije que diferencia hay y conozco de los dos tipos que diferencia hay de que la gente que quiere ser famoso por ser famoso y gente que si tiene un trabajo o sea un outlet o una obra por la cual se hace famoso y dice quiero ser famoso o en su caso pues si me hice famoso chido si no me hice famoso no hay pedo pero hay una diferencia abismal entre esos tipos de personas y te voy a decir la verdad que no mucha gente lo diría que está en mi posición yo creo que tú sientes lo mismo hay hay un cierto repudio a esos famosos que son famosos por nada sin un solo talento sin un sin nada que ofrecer al público o sea que no tienen esa canasta de skills digamos de una manera de como se dice skills en español habilidades que no tienen esa canasta de habilidades cualquiera que sea tu habilidad o sea que no más es famoso por el simple hecho de ser famoso el ejemplo más global serán las las kardashians y esos abundan ahorita entonces y lo peor es que cuando te topas con alguien así ya en persona detectas como que un nivel de arrogancia hacia ti o de que superioridad que estuve que esta persona se siente mejor que yo y yo no yo no yo no saqué ninguna espada ni ni me enseñé ninguna medalla nomás estoy siendo yo en este restaurante y llegó a saludarme este wey que se siente mejor que yo y se echó un comentario que que quiso denigrarme indirectamente entonces yo creo que cualquier vato así sordeado fuera de micrófono o sea cualquier vato tipo un artista un músico o algún un creador de contenido como tú o algún actor o un escritor si le preguntas de que qué opinas de pues ese todo ese influencerismo si si es de que puta madre y lo peor wey y lo peor es que al sobrevalorar el trabajo de esa de de estos influencers o de estos bloggers o de estos famosos por decirlo de una manera lo sobrevaloras y al mismo tiempo tú te infravaloras güey porque haz de cuenta que tú ves que ese güey que se fue de viaje pagado a al mundial que no hace nada nomás una marca dijo subió una foto en el estadio y tiene ochocientos mil likes y yo que subió una foto de todo lo que me costó güey meter gente en la arena monterrey y tiene treinta mil likes entonces tú te sientes menos güey y esto no me pasó a mí pero entonces yo no valgo madre mi trabajo es una mierda porque ese güey subió y tiene ochocientos mil likes o sea te denigras automáticamente a ti güey pero te autodenigras perdón te autodenigras a ti mismo el peor es que el tema del influencerismo siento yo que es muy relativo porque eso que acabas de decir yo siento que mucha gente me lo tira a mí y yo te podría decir yo se lo tiro a lo mejor a los tiktokers a lo mejor a los tiktokers después lo van a tirar alguien más o sea para mucha gente no lo dije por ti yo entiendo y no pasa nada no y aparte a ti yo sí sé que tú eres aficionado al fútbol güey entonces si tú dicen güey si una marca me está pagando y aparte tu contenido es serio tú no estás diciendo de que amigos ayer me fui a hacer las uñas o sea no güey tú tienes un valor tanto artístico como intelectual güey detrás de tu trabajo pero hay gente que no ve esto o sea hay gente que dice pues güey tú que haces grabas o documentas chingados no van a ver no hay no creo que existe esa ceguera güey no creo que nadie te ponga en el mismo renglón que un influencer que que fue a un hotel en en Hawaii para promocionar el hotel güey a lo mejor es una inseguridad mía pero yo para mí sí es algo que siento que me pasa a mí y yo siento que a lo mejor lo proyecto a otras personas o sea lo que voy es sobre ese tema siento yo que es relativo porque a lo mejor un tiktoker que para mí no tiene mucho talento me va a decir no mames yo sí estoy haciendo todo este pedo y me va a sacar sus argumentos y a lo mejor él va a acabar señalando a otro güey que mira este sí no vale verga y va a pasar eso infinitamente yo creo que no hay nadie que diga sabes que yo sé que no valgo madre yo sé que no ofrezco nada yo sé que soy un bueno para nada pero tengo 10 millones de followers entonces pues vamos a darle no o sea yo creo que todo mundo va a decir yo estoy cabrón en esto yo estoy cabrón en el otro yo ofrezco esto yo ofrezco el otro así como digo oye para mí mi EP Aurora está chingón o mi disco Yalo está chingón sí 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 pero es una obra no es un trabajo que ahí está yo sé que tú no vas a decir güey mis episodios están de hueva o sea jamás lo vas a decir los influencers o los bloggers o los los de sí mi tiktok está cabrón mi tiktok está cabrón si una morra se hace famosa en tiktok por bailar va a decir es que bailo cabrón por eso soy famoso y hasta only fans de que morras así de que pues nomás están ahí encueradas que dicen pues es que mi contenido está cabrón mi contenido está cabrón dentro de lo que estoy haciendo y mira yo tengo 100 millones de followers y tú tienes medio millón eres un puñato eso es lo segundo que quería tocar el pedo de la gente que busca la fama por simplemente ser fama habla mucho uno de lo que dije anteriormente de que los followers son una moneda y es como querer hacerte famoso por hacerte famoso es querer hacerte millonario por querer hacerte millonario oye güey a mí me vale si yo vendo no sé tapas de excusado mientras yo me esté papeando pues a fin de cuentas los beneficios económicos de vender algo que a mí me vale madre como la tapa de excusado pues ahí están para mucha gente eso es dicen güey a mí me vale madre qué tipo de videos subo qué tipo de fotos subo al punto en el que me vale madre enseñar mi cuerpo con que me llegue la remuneración que no necesariamente económica sino que es del tema social por eso se busca esa riqueza similar a como mucha gente trabaja en cosas que les caga pero les genera mucha lana y pues ahí están viviendo esa vida también quieren mucha atención o sea otra cosa que desea la gente esa atención es que a lo que voy es el dinero y los followers son dos monedas similares tienen mucho que ver pero no te abren las mismas puertas hay cosas que te abren que te abren el ser famoso que no te abren necesariamente el dinero y eso se vuelve como un incentivo atractivo y vivimos en un país en donde gracias a lo puedes llamar educación cultura lo que tú quieras pecamos mucho de eso o sea porque las revistas de chismes se venden tanto en México porque venden este estilo de vida aspiracional porque la educación y de hecho hay estudios interesantes sobre la educación porque la educación está tan jodida en México porque pues muchos de los estudiantes que terminan primaria y secundaria no saben leer ni escribir adecuadamente porque ven la educación como un simple trámite para llegar a una vida mejor o sea no hay un sentido de quiero aprender sino es de que wey yo nada más quiero quiero estudiar para acá para que pueda cobrar más en mi trabajo de lo que cobraría si no tuviera este título entonces se vuelve un proceso muy transaccional y se enfocan más en pues en la meta superficial y hay un ejemplo muy pues muy muy colorido de esto que es que por ejemplo pues en México es yo creo que es el único país en donde fuera un ámbito laboral te dicen ingeniero licenciado o sea eso en Estados Unidos hay que hey engineer pues no pasa eso wey y en México se usa eso y es un reflejo de el estatus que te da esa transacción educacional que no debería ser vista como una transacción educacional y lo mismo pasa en el contenido y lo mismo pasa con el dinero si este es muy diferente perseguir la fama a que te echen la fama encima sabes como si en mi caso y como lo dije hace unos minutos digo le tengo miedo a los clips clips en este en este asunto porque si sacas clips así cortos de todo lo que hemos estado hablando puede sonar de que ay pobrecito le duele la fama o va a decir y este wey que se cree famoso quien es ni en su casa este o sea hay que escuchar la plática la plática completa pero si la fama cuando no la estás buscando es como una un marcador que te hacen una x en la frente y te marcan de por vida y yo hice las pases con eso pero aún así te sigue creando pedo o sea te sigue creando pedo yo yo atesoro mi vida personal así wey porque si si mi vida personal está allá afuera eh me 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 vuelvo loco y se vuelve en una cuarta ocasión que puedo tirar la querer tirar la toalla entonces eso es algo que yo te robé mucho yo también mi vida personal la guardo mucho y yo no comparto ni familia ni relaciones personales ni nada yo para mí el roberto público y el roberto privado si hay una línea muy marcada y eso y eso hace que sea más deseable exactamente la ironía o lo chistoso de todo es que hace que sea más deseable la parte privada haz de cuenta que yo me pasa algo wey que siento como una derrota una derrota si cada vez que hace cuenta imagínate que con mi familia cena de navidad este pues nos tomamos una foto en el pino estamos en el pino en foto y pues mi familia ya sabe que pedo sabe que a Pepe no le gusta y de repente veo que en una cuenta de fans está esa foto wey uno digo chingado o sea siento una derrota personal de que no pude dejar mi vida privada no pude dejar no pude cuidarlo no pude cuidarlo si 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 como me das cuenta se te perdió tu hijo o algo así de que no pude cuidar mi vida personal y segundo es que le vende atractivo o sea porque hace que ah esta voy con su papá y con sus hermanos a mi quien es quien más admiro o sea yo admiro no sé a Tom Hanks a mi no me da nada una foto de Tom Hanks con sus hijos sabes como y eso eso es resultado a que pero porque tú tienes la perspectiva de tener la vida pública y privada si no tienes esa perspectiva si puedo ver como es interesante porque te están conociendo en otra faceta y tú al vivir esa vida pública sabes pues lo lo de desmistificas si nunca desmistificaste la vida pública o desmitificaste no sé como se diga se vuelve algo que ah no si yo me la pasaría subiendo cosas la gente pierde interés sí pero yo si tengo algo de esperanza de que mi vida mi vida privada se mantenga privada o sea yo no nunca voy a dejar de luchar con eso y no es ser egoísta con los fans no es ser de que no te mereces saber qué pedo está pasando en mi vida no es eso es como por el bien de mi salud mental por el bien de mi proyecto por el bien de no sé ya ni sé por el bien de qué pero necesito mantenerlos separados este si no este pedo va a implorar no si no pierdes piso pierdes las completas referencias es un tierra has de cuenta tengo un amigo que me dice wey qué pedo o sea eres el vato más socialmente más aburrido wey por qué te juntas conmigo o sea has de cuenta que hay no sé el pal norte este me dice de verdad que cumpleaños andrés este 50 años 50 años y y dice quiero quisiera hacer mi fiesta de 50 años el sábado primero de abril este pero pues tú tocas el pal norte y te vas a quedar él no es el amigo que es el que está hablando pero te vas a quedar ahí blink toca también te vas a quedar ahí con pues con tu gente del medio y porque crees que quiero quedarme con la gente del medio pues porque vas a tocar ahí y pues nunca vas y ahora que estás ahí pues ya tienes la excusa para quedarte ahí con tus amigos famosos le digo no tengo amigos famosos o sea mi amigo más famoso Roberto yo soy también más famoso sin duda y y yo no te veo como famoso es como o sea yo no yo no te ando faroleando número uno número dos jamás me ha intimidado tu fama y te lo digo de una manera desde una manera bien amorosa no te lo estoy diciendo que tú no me ha intimidado tu fama porque pues eres mi amigo o sea entonces si me ves con alguien famoso en algún momento en tu vida es Roberto porque entonces ya regresamos a mi amigo que me dice que hueva o sea porque quieres estar agarrando el pedo conmigo cuando pudieras estar en el after del pal norte con sabe quién y sabe cuál porque no me interesa en nada estar allá prefiero estar aquí prefiero agarrar el pedo en una casa o en un bar así chiquito o con cero amigos que tengan que ver y a veces se sufre y yo creo que te ha pasado normalmente si imagínate si eres futbolista pues tus amigos normalmente son los que juegas juegan en tu equipo o gente que ha estado en el fútbol o gente que se mueve en el medio no sé estoy inventando en el gremio pues ¿por qué? porque tienen muchas cosas en común tienen toda una vida en el fútbol platican yo sé que no es como que platican 100% del fútbol a mi edad si se junta un grupo de hombres agarrar el pedo la plática una gran porción de la plática es de trabajo no es que ya viste la nueva reforma fiscal no me nos va a pegar en lo que vamos a facturar este año y la madre y yo estoy ahí y pues yo me puedo defender en esos temas pero nadie me va a preguntar a mí qué pedo la pregunta de esa gente hacia mí va a ser ¿y qué dicen las fans? o de que oye vi que estaba muy lleno con madre y este por ejemplo ¿hay cuánto te cae? sí, sí o sea entonces con todo y eso prefiero mantenerme así que tener amigos en la farándula o en el show business ¿sabes cómo? sí aunque puedo yo podría platicar más más abiertamente con amigos famosos o en la música que no necesariamente tienen que ser famosos pero quiero mantenerme como tú dices en los pies en la tierra quiero mantener mis raíces bien bien y pues mis raíces son diferentes a las tuyas o a las de alguien más pero pues quiero mantener esas raíces quiero mantenerme como un siempre me he manejado desconectar completamente de esa vida o sea yo trato mi vida como si yo nunca tuve fama y creo que eso es un error pero creo que sí la sigo tratando sí es algo que la neta o sea yo que me ha tocado platicar mucho con pues con gente que tiene fama en este podcast si tu o sea tu forma de ser sí es muy al chile o sea eres un güey muy al chile en ese sentido y eso lo he respetado mucho de ti desde que te conocí fue una sorpresa porque eres un güey que si te tratas a ti mismo como si no tuvieras fama o sea como si fueras una persona que que no tiene esta faceta pública y eso te hace muy aterrizado y no te no te pues no te crees tú tus propios tus propias historias que también se da mucho en este tipo de carreras que que te rodeas con gente que nada más te hypea y te empiezas a decir que sí y generas unas imagínate si yo sé que yo puedo ser difícil güey y que puedo hasta pecar de mamón imagínate si me creyera todo güey si yo sé si me sintiera el don famoso don popular sería insoportable güey sí no mames no mames pero bueno este el EP Aurora toca esos temas para la gente que nos está escuchando ya está disponible en en plataformas digitales también en en CD para quien todavía vive en la edad de piedra va a sacar vinilo del EP o no seguramente sí güey va a ser otra vez de los más vendidos seguramente sí va a salir en vinilo ya está toda mi discografía en vinilo no sé por qué siento un cierto orgullo pues nomás lo mandan a hacer ya pero sí este salió este pasado 16 de marzo son 6 canciones acústico ese es acústico chance por eso el Alba yo no lo veo como un disco acústico yo lo veo así como un disco más minimalista este sí es un disco totalmente guitarra y voz tiene ahí algunos arreglitos algunas canciones pero sí hablan de esos temas que estamos tocando ahorita de mucho tiene que ver el de sentirte solo en un dentro de un mar de gente el tema ese del video de violencia que ya lo hemos platicado aquí que que estás tocando frente a miles de personas a las 9 pm y a las 10 y media pm estás solo en tu cuarto hotel ese bajón ese contraste ese contraste que sí le pega la psique bien bien duro tienes que ya tener un entrenamiento psicológico muy cabrón para no dejar que te carcoma ese pedo toca todos esos temas yo sé que para mucha gente puede ser que pues yo ahí yo no me puedo este si encuentras maneras de identificarte trato trato de aterrizarlo por eso la de Nueva Inglaterra salió hace semanas y la gente piensa que la gente siempre piensa que hago canciones de suicidio siempre es de que se trata que se va a suicidar no quiero esa fama tampoco pero si la has tocado si he hecho canciones de suicidio pero ese la de documentales documentales lamentable vi una entrevista ahorita para el podcast que te hizo un wey me cayó chido era un wey que con lentes creo que era pelón tenía como un acento de fuera te hizo una entrevista de este wey y ahí hablan sobre creo que ahí hablan sobre la documentales y la volví a escuchar y le dije a la verga o sea como que nunca le había puesto tanta atención a la letra y está fuerte wey si si eso si cuando la acabé si fue que madres wey esto no no va a poder salir pero ya dije es que de eso se trata pero vestiste muy bien la primera estrofa o sea la verdad es que si no le pones tanta atención no te das cuenta que ese plan es el suicidio si tengo planes poco admirables ese plan poco admirable bueno y igual aquí o sea trato de aterrizar los temas o aterrizar estos sentimientos o esta opinión o esta perspectiva que yo tengo sobre el que siempre siempre se está esperando algo de ti el que siempre tengas que guardar la compostura el que tengas que tener amistades amistades entre comillas que no quieres nomás porque eso te piden todo eso está aquí las veces que he tratado de retirarme a destiempo porque de repente llega un punto donde mi vida personal se explotó con mi vida privada desde que ya wey eso es no de Inglaterra y y pues sí trato de 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 aterrizar esos esos temas para que sean identificables para todos y pues gracias a la gente que lo ha escuchado pues bueno invitamos a la gente a escuchar Aurora en plataformas de audio sobre ese tema wey digo quería que era una de las cosas que tenía anotadas yo como como amigo percibo tu vida muy simple en el sentido de que te enfocas solamente en ciertas cosas como que tienes tu rutina de los lunes no haces mucho que me has compartido juegas tenis escribes canciones tienes tienes tu carrera el lunes que entra entra al estudio con Flipi otra vez por eso pero a lo que voy es que tienes muy muy aterrizadas tus acciones diarias wey en algún punto no era así o sea en algún punto estaba te estabas metido en más cosas o probando más cosas siempre lo tuviste muy claro y te lo pregunto de una manera en la que yo en la que yo me proyecto porque yo siento que para mi el año pasado fue de que a la verga dile que si a muchos proyectos y empecé a ganar un chingo de mamadas y me empecé a sumergir en un chingo de trabajo y para mi este año es depuración para mi este año es de que a la verga con que proyectos me quiero quedar la importancia del saber decir que no si es más importante de lo que crees y es más necesario de lo que crees el saber decir que no sin que te dé culpa sin sentirte mal o más bien el dejar que te deje interesar quedar bien con todo mundo te da una paz deja tú que te dé una paz mental espiritual si es que existe te libera la agenda de una manera impresionante pero impresionante entonces pues mira cuando estoy en Monterrey que en los últimos meses no he estado mucho yo valoro muy cabrón mi tiempo personal mi tiempo para mi entonces yo ya lo hago como que cada día tengo que tener unas dos o tres horas para mi que usar puedo leer puedo escribir puedo jugar Nintendo como dices que los rucos decimos a todas las plataformas a todas las consolas jugar a Xbox ver una película eso es el tiempo para mi necesito si o si en mi vida de eso este pues me trato de cuidar físicamente pero eso lo aprendiste a la mala o sea te saturaste en algún punto de proyectos y después dijiste ya la verga si 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 en que momento fue eso hace reciente o sea me abrumo me abrumaba de que ay cabrón y más cuando estoy en época de lanzamiento así que que tienes que estar en de promoción y luego te piden de que oye que si una entrevista cae una entrevista ya que tienes que viajar este día ya y que no güey me he hecho como tú me he hecho así muy ermitaño en de que no güey no quiero ir a la ciudad de México a echarme dos semanas de promoción porque no escogemos lo más importante y me lo compactas todo en dos días mamá es quien te crees güey no me creo nadie güey no más quiero salir ileso de toda esta aventura llamada carrera musical güey entonces yo ahorita no que me sienta el derecho porque con el derecho porque si necesito seguir creciendo me gusta llegar a más gente no por otra vez no por ser más famoso y no por ser más popular ni nada pero sé que hay mucha gente que es que sé que mi música le ayuda a un chingo de gente entonces yo mismo me sorprendo de que como como ayudo pero al parecer sí entonces digo pues chance hay más gente que necesita eso y entonces tengo que seguir creciendo pero yo ya lo hago a mi modo a mis tiempos decir este güey quien se cree pinche rockstar no sé hablando de unos medios de que no hoy no puede ay ese güey que lo estoy haciendo a mi manera este no tú no usas calendario todo está aquí todo está aquí yo fíjate que hubo un tiempo en el que te criticaba mucho eso pero ahora yo he estado y esto también fue por este libro de track of mentors escuché un un testimonio de un güey que decía que él agarraba un híbrido entre los dos él decía güey yo no me puedo comprometer a algo que esté en dos semanas pero mándame un mensaje y dime oye mañana puedes o pasado mañana puedes y chance se arma pero como como que es a mí porque me identifico mucho con esa ilusión de libertad güey o sea a mí lo que me acaba abrumando es cuando siento que estoy encerrado y me pasa tanto en compromisos sociales o en compromisos de calendario como en general en un cuarto güey yo quiero ver que ahí está la puerta y si me quiero salir quiero tener esa posibilidad de salir lo que me abruma es estar justamente en esta jaula en donde no puedo yo si me llevo a nefastear irme a la chingada tanto metafórica como físicamente entonces me gusta ese híbrido fíjate que de agendar cosas tres días antes nunca lo había puesto en palabras eso que dijiste que dijo el escritor nunca lo había puesto en palabras pero me define cien por ciento y yo también la verdad es que lo estoy adaptando oye carnal como ves si en abril treinta dime el veintiocho y ahí te digo ya con un no sé qué voy a hacer mañana o sea yo no sé qué va a pasar en abril treinta entonces dime oye cuándo puedes esta semana mañana güey sobres no sabes que no puedo que por qué no el miércoles va sobres miércoles ahí sí te funciono chingón cuando me mandas se llegan calamae que jule güey yo la apliqué ayer ahora que estamos agendando creativos se estaban cerrando unos en mayo y les dije bueno no o sea pueden cambiar tantas cosas me puedo morir hoy y te vas a quedar sin creativo güey y creativo sí te voy a decepcionar entonces mejor confirmame ya después pues bueno carnal a toda la gente que escuchó vio este episodio de creativo estas tres horas de creativo les agradecemos tres tres horas de creativo son las cincuenta y siete digamos son las dos son las qué hora es las dos dieciséis sí a la madre tuvo bueno el podcast ah te tengo un regalo güey uff tenía un vergo sin queriéndotelo dar güey fíjate que me dio me dio como una hace tiempo como no sé güey como que empecé a comprar muchos funkos que se vuelve como un vicio y a la raza que o sea de repente empezaba a buscar funkos y a la raza que sabía que le gustaba un personaje le compré un funko y te había comprado a ti el de Stephen King a un compa saludos al boli le compré a Tiger Woods que es muy fan del golf y pues nada más creo que era tu cumpleaños cuarenta y uno o sea esto fue un vergo pero se me había olvidado se me había olvidado dártelo güey gracias cabrón y pues nada muchas gracias por mi funko gracias por la invitación es un funko de Stephen King para los que están escuchando no ya lo vieron ah si para los que están escuchando un funko de Stephen King con lentes y un librillo y gracias güey y gracias por invitarme por octava ocasión o séptima ya no sé esta es la creo que es la nueve güey o la ocho o la nueve una de las dos y pues ojalá y tu público no diga a que la chinga este cabrón pero creo que hoy hablamos de cosas nuevas si claro pues ya tenemos rato sin cotorrer y bueno chingón también algo que es muy característico tuyo güey siento que por ejemplo la gente que usa lentes puedes definir las etapas de su vida con que tipo de lentes usa sabes por ejemplo mi abuela que usa lentes sus lentes en los noventas eran lentes muy grandes y en los dos miles eran diferentes y pasa mucho con Ricardo Salinas también vea entrevistas de que a la madre con los lentes ibas definiendo la etapa contigo es de gorras güey ahora esa es tu etapa de esa gorra güey y me acuerdo que tuviste la etapa de la gorra de los Raiders o sea tu lentes son gorras güey tú crees sí yo creo que tú podrías clasificar fácilmente tu vida con gorras antes traías una de béisbol que era como la etapa pasada es que todavía está bien nomás que esta es nueva entonces la estoy la estoy sobre usando para que me arte y regresara a la de los Raiders que no vale la madre de los pinches Raiders pero bueno pero bueno sí por gorras es una buena etapa gorrística bueno a toda la gente ahora sí nos despedimos escuchen Aurora y nos vemos en el próximo episodio de Creativo gracias a ti gracias a tu público fue un placer y sobres sobres verdísimo mamamos güey tres horas güey gracias a ti